Ya no se disimula Ya empecé stream Ya empecé stream Quédate otra vez Quédate toda la noche Si mamita Esto es horrible Verdad de Dios, verdad Horrible está el frío ¿Cómo han visto los memes Cuando Yo empecé stream Han visto los memes Donde se quedan viendo así El celular hasta que se vaya la llamada Así me quedo viéndolas cuando me invitan A jugar, me quedo viendo las solicitudes Hasta que yo no esté Hola, ¿cómo estás Ángel? Bienvenida a la stream Muchas gracias por ser el primeritito Bueno, aquí me sale el primero No sé si en la compu me salen las primeras Hola licenciado, ¿cómo estás? Y me saliste primero Hola yogurcito, ¿cómo estás? Bienvenida al stream Hola a todos Bien, bien ¿Y ustedes cómo andan? ¿Vieron en la pem, 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 pem? No sé cómo se dice Pero yo la vi en el Tista Stock La andaba viendo ahí Y ahí conseguí unos amiguitos Que me dijeron Agrégame, agrégame Pues como Yo sí agrego No soy mamona Mucho de Pates Gio, ¿quién eres? Hola, 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 hola Hola Luis, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí Bienvenido Hola, ¿cómo estás? ¿Qué onda? Bienvenida al stream Muchas gracias por estar acá Hola licenciado ¿Cómo que no fui primero? Ni modo, Pablito Pablito clavó un Plablito Ajá, un clavito Que lo que... Hola Daniel, ¿cómo estás? ¿Entras a jugar o qué? Así quisiera que me invitaran a mí Entra a jugar conmigo Entra Chis Te invito Entra, entra a jugar A jugar Hola Jason, ¿cómo estás? Luis Chisquito Ángel Yogurt Chisquito otra vez Mario Gracian Pablo Mohamed Cintia Caterincita de mi vida Jason, gracias por su reacción Jesús, muchas gracias por su reaccióncita Eres la mejor mor Tomás mor Y hubo amor Entonces, ¿jugamos o qué? Chisquito, te invito Te invito a jugar Chisquito Estás jugando con tus amigas Eh, Manuel, muchas gracias por tu likecito Siempre me dicen eso Pablito clavó un clavito Eres clavador o qué Pásame tu ID Mi ID Pon Como si pusieras follow it Nada más ponle ID Ya Jaime, ¿cómo estás? Gracias por tu, me encanta Bienvenido al stream Chis, ¿vas a entrar o no? No pongo código ¿Quieren código? Hola, Jaime, ¿cómo estás? Hola, hola, hola ¿Cómo están? Los títulos No tengo subtítulos activados Yo, bueno Para yo cuando me veo No veo subtítulos Hola, gracias por su reacción Vale, Rafael Muchas gracias Thank you, thank you Gracias Muchas gracias por invitarme ¿Sí vas a jugar o no? Así es Entonces les pongo un código Porque Porque él no quiere jugar conmigo Osvaldo Gracias por tu reacción Pon ID Pon comando ID Nada más paso a saludarte Eh, muchas gracias Briancito Me ayudan mucho dejando tu likecito Y compartiendo Brian, gracias por tu Me encanta Hola, StarTark ¿Qué se siente tener A la mejor jugadora del mundo De 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 Ya toca Mi mierda No manches Si son las 8.50 Quédate 10 minutos Tenemos a las 9 Y ya sí No te cuesta nada Quedarte 9 minutos Código Sí, yo creo que código Porque el Chess Me mandó por un truco Ya te envié solicitud Eh, ahorita te agrego Itachi ¿Cómo estás? Y venía al stream Ese era mi lugar Pero me cambiaron Oh, pues No te cambié 69 43 24 Ahí está el código Ando Lolita Yala Es que acaba de terminar De comer Traigo los gallos Con el BM4 Merlina Esa me agrego Porque 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 ayer Ya ven que tengo La otra cuenta Que tiene mi nombre Estaba Estaba arranca En dúo Y la mató Pero me agrego a mí Oscar Gracias por tu me gusta Ángel ¿Cómo están? Pero gracias Aprovechito Aprovechito Come rico Brian Gracias por tu me encanta Y por compartir el stream Abraham ¿Cómo estás? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? Nico Muchas gracias Por tu like Denme pollos Amigos Para hacer Nivel 1 No es cierto Ni siquiera sé Cómo es eso De los niveles ¿Van a sacar La escara Y 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 la escara Yo no Casi no la utilizo Yo soy Yo soy Creadora Bueno Yo soy Creyente De que No sacar armas Y no las usas Está chido Tener una cuenta Chistada Pero Pero No manches Meri Eso no lo diría Si tuviera dinero ¿Verdad? Hey Freddy Gracias por tu reacción No, Tony Gracias por tu reacción ¿Qué pasó Freddy? Te mando un besote Aquí muriendo De soño De la edad Dormense a las 9 9 minutos Por favor Quédense Anda Se acaba en la M7 O sea que ¿Te la saqué Con mi dinero O tú la vas a sacar? Sí, yo te la saco En live Y yo también Gracias por compartir Pues nadie Vamos a darle así Tres versus Squad Si alguien quiere entrar Me dice Saludos desde Medellín Desde Medellín Parcero Espérenme Aquí Trae unas Aquí La vida Ya estoy Estoy ready Hola Somers Ojo ¿Cómo que Yo me auto Likeé? No, qué Pendija Se salió El Replique ¿Quién es Replique? El Replique Ojo El Replique Ay, 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 ay Oye, Som Ayer ¿Tú sí sabes Por qué hay gente Que se llama Pubgym4 Al juego? No, no sé ¿Por qué? Caterincita En mi cuenta Pues vale, vale Sí, yo Yo me animo Yo me animo Yo me animo Yo me animo Carnal Sin pedos Hola Luis Miguel ¿Cómo estás? No culpes a la noche No culpes a la lluvia No culpes a la Si era que no me amas Tum, tum Dejen su like Cación, amigos Me dio mucho Nicolás Nicolás Gracias por tu lección Nicolás Nico, Nico, Nico Nicolás ¿Un minstain? Sí, muy, muy Aquí somos Currulleros, amigos Aunque juguemos mal Dice que la cosa De la mente Acá en el cielo Mira, estoy cayendo Del cielo Hola papitas Hola papitas ¿Cómo estás? Ojo, ese pindes Hola, ¿cómo están? Bien, bien ¿Y tú? Adivina Hola ¿Cómo estás? El que renueva la sub Muchas gracias Ves a Ves a Ves de colaborador Ese me cesote Conmigo ¿Vas a jugar o qué? No, no, no Tengo gente I think they're fleeing I got supplies ¡V ganando! No, no, no No, no No, no 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 Un momento No т Temple Viene conmigo el otro No, está aquí abajo el pedo No lo escucho Sí, está acá abajo No lo escucho de verdad Ya pasa por todos lados, parece que son nuestros pasos No, se está arrastrando Aquí está, aquí está, aquí está Eres muy campero, amigo Quédate otra vez Quédate toda la noche Hola, Mati o Sebas ¿Cómo están? Muchísimas gracias por ese 500 Muchísimas gracias, perdón Muchísimas gracias Que dice tú te las multiplique Muchas, muchas, muchas gracias Dice Esperando que el password te invita a jugar Ese cara de chimba no quita El cara de chimba, el fazbito Últimamente anda lloviendo por el evento, la verdad No me lo entiendo, perro ¿Por qué tenés hijos? ¿Qué es lo que, perrito? Cuando tengas cupo Cuando tengas cupo yo entro Dale, dale, dale Y mi clan Mi clan Muchas gracias por tu selección Mati o Sebas Gracias por su selección Gracias, Soledad Gracias, Soledad Gracias ¡Está relojado! ¡Ah, me dejó bien! Con la vidita La guía Ahí viene su pana ¡No, métete, métete! ¡Hala, verga! No, hombre Hola, Juanito Gracias por tu Ey, nervo Cara de chimba, nervo Hola, ¿cómo estás? Están noqueados los dos Sí, pero a mí ya me van a eliminar Están, van a venir a rushar Sí, ya lo he escuchado Sí, ya lo he escuchado ¡Marcha la locación! Sí, ya lo he escuchado ¡Ah, me duele! Ap*** psychologist ¡Marcha la locación! ¡Entreje de una dura Sí, ya lo he escuchado No, eso tiene sentido Solo Lo honesty AL Al principio De acuerdo No, no puedo. Ah, que la virgo, porque no pude salir. Ahí viene, ahí viene. Mátalo. No, no, no. No, no, no. Eso fue una salida, pero perrita, eh. La mera verdura. No, es trícola de verdad. Hola, gracias por tu reacción, Daniel y Juan. Gracias. Hola, Daniel, ¿cómo estás? Nervo. Últimamente andan lloviendo. ¿Qué es Nervo? Hola, hola, ¿cómo estás? Bienvenido al stream. Gracias por estar acá. ¿Cómo que de nuevo? ¿Vas a jugar a Scream ahorita? No. No jugamos a Scream los domingos. Solo los lunes a viernes. Bueno, ahorita ya ni hemos jugado, porque la gente nadie confirma, entonces hacen lo que quieren. Yo la única que está ahí al pedimiento, ya. Mejor ni digo nada. Me tengo callada, porque ya... Voy a ir con M4. Hola, Ricardo. ¿Cómo estás? Bienvenido al stream. Es por tu reacción. Hola, Tais. Brasil. 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 ¿Qué dicen en Brasil? Ay. No quedan en Brasil. Brasil. Ronaldo, ¿cómo estás? Dino, Álex. Muchas gracias por tu reacción. Ricardo, Elvis. Muchas gracias por tu reacción. ¿Qué? ¿Qué? Bora. Bora, ¿qué es bora? Bora, bora, bora. Bora, bora. Ah, les digo que estaba viendo la... La PMPL en... ¿En dónde la estaba viendo? Ah, en el... En el Tic Tac Toc. Y este... Y me estaba ahí echando chisme con los que estaban en el stream. Ah, ya, puro así como niño frifallero que decía... No, aquí nadie ve esto. Nosotros, puro no sé qué. Y ahí uno le puso... Es que tú no le vas a entender. Yo sí estaba peleando. Yo no me estaba riendo. Y estaba apoyando a los poderosísimos Tocco. Con el poderosísimos Reman. Creo que sí está Reman, ¿no? Y si no, pues... No estoy viendo bien. Boramanito. ¿Dónde está Rema? Pues es el chido de Tocco. Y sus ojazos. Sabes. Lo único chido que tienen... Pues él juega con los ojos. Es lo importante. No, ¿por qué no está jugando? ¿Quién está jugando de los Tocco? ¿Quién es el roster? ¿Roster? No, niño, se me dejó la guerra. Vayan a revivirme, vayan... Vete, Alexander. Vete, Alexander. Me las vas a apagar, hombre, araña. No agregas, please. Sí, pon comando aire y te vas a salir mi aire. Ya me agregas y ya te... Y ya te acepto la soledad. No, ayuda con la poderosa M4. M16. M4, ¿por qué dije M4? Ya me iba a salir. Ya me iba a salir. Tú vete, tú vete, tú vete, tú vete. No me irás atrás, porque no hay nadie más, solo mi cadáver. Corre más allá, corre por mí, para revivirme. Ojalá me encuentres gente. Ojalá no encuentres a nadie. Me puedo revivir. Revivir. Tejas. Pon mi aire para creerte yo. Por favor. Por favor, sí. Por favor, sí. No, hombre. Otra ya está bien chetada. Hartas balas. Ya. Va a terminar con esta vaina loca. Una vaina loca. Pura verga, loco. Evo. Oye, ¿le puedes poner mi ID a... ¿Puedes poner comando ID a Ronaldo para que me agregue, por favor? Moderadorcito chido. Quiero jugar, pero ya vas a invitar a alguien más. Sí, voy a invitar al Jolie. Ya me había dicho. Hola, Perlita. A ver si vamos a jugar. Minecraft. Minecraft. Xovani. Xovani, muchas gracias por esa reacción. Xovani. Copia y pega en tu buscador. Copia y pega en tu buscador. ¿Qué quieres decir con él? Oye, ojalá saque cosas y no papel. Buena, buena, buena. Se sacó cosas. A ver si se les voy a sacar cosas, pero no son chidas. Aquí no me encuentro. Ya ando rey, papita. Están volando, están volando acá. Esos gilipollas. Gracias por compartir, Yovani. Acá tienes de una copia y pega en tu buscador. ¿Qué? ¿Me estás diciendo a mí? Bueno, ir a hacer una chumas. Aprovecha a ver si ahorita le damos, ¿vale? Ahí está mi aire, ahí está mi aire. Francisco, gracias por tu reaccioncita. ¿Qué mira tengo? De holográfica. Holográfica. Regresé, pedorro. Aprovechito, Juanito. Están en las casitas de acá afuera. Están acá enfrente del sitio. No tengo arma buena, de hecho. ¿Cuál traes? Tengo una P90 y una web. Y no tengo botiquines. Awesome. Y yo tampoco tengo botiquines. Gracias. ¿Estás en clase? ¿Estás viendo la tele? Tonto. Hola, Leonora. ¿Cómo estás, Leonora? ¿Cómo estás? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? No, no tengo una zona, loco. No, no tengo una zona, loco. ¡Fuck! Hola, Brian. ¿Cómo estás? Bienvenida al stream. Vale, ¿o qué es eso? Vamos a jugar hoy, Leonel. Sí, ya tienes tiempo. Ahorita te invito. Déjame terminar de jugar unas partidas con este primer codillito. Y ya le damos, ¿vale? Yo bien, gracias. Bien, también aquí. Uy, sí, es cierto. Había invitado a Oliver. ¿Y tú cómo estás? Yo bien, gracias por preguntar. Muchísimas gracias. Gracias, que inquietincia. Aquí andamos, al millón. ¿Por qué no te preparas, papitas? Hola. Ah, creo que está ocupado. Qué bueno. Gracias por preguntar. Muchas, muchas gracias. Hola, Elviz. ¿Cómo estás? Polarcito, bienvenida al stream. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué hubo? Buenas. Buenas. Followage. 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 Hola, hola, hola. ¿Cómo estás? Un erángel cinto. Yo puse erángel. Muy bien, muy bien. Estoy esperando. Ah, está en el ropa de Alexander, ¿verdad? Ah, no lo puedo. Sí, creo que sí. Hola, Hellboy. Thank you for your attention. Arigato. Todavía no se prepara el Alexander. ¿Quién sabe? Ahí está. Ya vente a acostarme. Hola, ¿cómo estás? Hellboy, bienvenida al stream. Gracias por los 223 días. Muchísimas gracias por los 831 días. Thank you. Ahorita más saldrá tu chapón. Alfonso, también me encanta. Alfonso. Alfoncito. Amigos, dejen su like. Me ayuda mucho. Te quiero mucho, Summer Scott. Ellos también te quieren mucho, Cristian. ¿Cómo vas con tus rolitas? ¿Cómo vas con tus rolitas? Todo bien. ¿Es una carita o es una respuesta? Pensé que es una carita con lentes. ¿Cómo vas con tus rolitas? Ya me voy a dormir. Sí, la gente se va a dormir bien temprano. El The People. Quítate, pues. No me molestes. Si te estoy absorbando. Hazte para allá, pues. Que te hagas para allá. La verga. ¿Qué necesitas? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué necesitas? ¿Qué pasó? Son bonitos, ¿no? ¿Inglés? ¿Para inglés? Sí, sí. Hola. Ok, bien. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cuál es tu nombre? Yes, yes. Yellow. Una troca salió de Durango. ¿Cuál es esa? ¿Cuál es esa? Era bien. Ah, es que presiona carita. Hola, Alfonso. ¿Cómo estás? ¿Sombre cuántas estrellas para un perro salvaje? 50.000. ¿Cómo estás? Muy bien, Alfonso. ¿Y tú cómo estás? ¿Qué tal todo? He pasado algo ocupadillo, pero espero. Gracias por las tres estrellitas. Muchísimas gracias. Muchas, muchas gracias. Ok. He pasado algo ocupadillo, pero espero. Estas se van a subir. Uno o dos. O a las dos o tres de la mañana. ¿De la mañana? ¿Por qué las están tan temprano? Morqueando, David. ¿Cómo estás de despertar reacción? Ja, 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 ja. Ja, ja. Es una risa maligna. Hay que caer en... Sí, donde ustedes quieran. Un pochinki está perfecto. Puchinki o escuela. Puchinki, puchinki. Buenas. ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¡A la carga! Te doy cinco minutos. Nah. Nah, ese Hellboy. Es un nombre de pocas palabras, ¿verdad? Hellboy. Hellboy. Oh. 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 Es chiquita. Chiquita. Hello? Oh. Vaya. Creo que no se veía ni cargado. Buena. ¿Se escucha bien seria tu voz? ¿Por qué? Es que soy una mujer seria Estoy concentrada Soy una mujer seria Buenas noches ¿Cómo están? ¿Ya ves? ¿Qué hubo? ¿Qué onda, güey? ¿Quieres que hablo como chilena o qué? ¿Chilena ahora ya? Como chilanga, chilena Es que es lo mismo Chile, ¿no? ¿Qué pedo, güey? ¿Cómo estás? ¿Y así quieres que hablo, qué? O que hablé como... No sé... No sé hablar inglés, pero le me dio... Ay, le me dio raspo, ¿no? Hola, Roy, güey Daludo ¿Qué onda, güey? ¿Cómo estás? Bienvenido al stream, güey ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Ya juegas muy pro Y... Versus o qué Versus o qué, güey Te voy a hacer de agua La mera neta Ay, no lo metes Es por qué, amiguito Creo que ya lo escuché No, porque va a parecer que me lo dejaste Y no, quiero que no lo escuche yo antes Creo que ganó la Summers y deja los votos a sus amigos Y me voy a ver muy mamula, ¿no? ¿Eres tú, Summers? ¿Yo? ¿De la ciudad? Sí ¿De la ciudad? Pero... Pero exactamente así, ¿no? O sea, vienes a la ciudad Llegas así Y ya no... De la meritita, de la meritita, o sea En el centro, pues Del mero DM Sí, mon Ya ni juego ¿Por qué ya no juegas? Si eras bien vicioso y todo eso, ¿no? Mira está Wilbur Gaming Ese es un streamer, ¿no? Ya ni juego No, Chisquilu Pues juega Para jugar versus Juega versus Conmigo Para ser peleada Que tienen... Bueno, creo que tengo billetitos No, no tengo billetes Tengo cuatro Yo quiero una M4 Una clase arorato Una M4 con... Con... Ahora cinco billetes Buenísimas, Summers Gaming A ver si tengo cargada en esto Hola Alexis PM ¿Cómo estás? Luis, ¿cómo estás? Gracias por tu reacción Ay, se me subió tu comentario Ah, no En una relación, por eso Sí, siempre que Empiezan una relación Ya Sus novias tóxicas No los dejan jugar No, no, que ya estoy Yo estoy sola Y puedo hacer lo que yo quiera ¿Por qué estar soltera? Está de moda Ya olvidaste de mí No, Alexis ¿Cómo estás? Bienvenido al stream Hola, bien Gracias ¿Y tú? ¿Cómo estás? Jorge, Luis Muchas gracias Por ese follow Arnold Gracias por tu reacción Ojo, un coreano Buena Bien ahí Un coreano Un cartelín A la carga I'm really sorry I'm really sorry ¿Quién soy? Alexis PM Voy Se escucha uno por aquí Ahorita si te matan Ya voy Si no te matan Pues no voy Es por eso Van a destacar Angel Poixito No es cierto No es cierto No tienes ¿Para cuándo La boda Angel Boy? Estás a conseguir Una chiquistriquiz Soy Sergi Ah ¿Te cambiaste el nombre O qué, Sergi? Uh Hace mucho No te veía Te veo bien enamorado Pero no te veía Por acá Te veía con tu chavita Con tu chavata Eso es malo Sí, ¿verdad? Es malo 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 Es very bad Nunca Nunca Solo por siempre Seré 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 Es mejor así Tranquilito Bien contento ¿Qué es tener novia? ¿Qué es tener novia? No digo así John No había ni novio Jaime Gracias por este ¿Cómo has estado? Ay Gracias por tus 362 días Hola Litzito Adiós Litzito Muchas gracias por pasar Todo el stream Adiós 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 Gracias por tu reacción Santi ¿Cómo has estado? ¿Cómo has estado? Bien ¿Y tú? ¿Cómo te va con tu chavalita? Chan de Jesús Sonny Chan Agrippinar Hola ¿Cómo estás? Unido al stream Brutal Gaming Te tengo que inventar un nombre Porque Si no Eric Eric De la paz De la paz Buenos recuerdos Qué buena onda Buenos recuerdos Litz Gracias por tu reacción Aquí puros buenos recuerdos Bob Esponja No he matado a nadie Ya nos quedan 34 No me lo estoy campeando Ay no Qué ofensa Oye No me ofendo Con lo que me dices ¿Cómo que Que me pretendías ofender ¿O qué? No hombre No hombre No hombre No hombre Ya me casé Ya te casaste No manches Espérenme ¿En serio? Sí vi que regresó Pero no Nada más lo felicité Por su cumpleaños Pero no No creo que no ha venido Si ya Si ya te casaste No manches ¿Cuántos años tienes? Yo ni un novio tengo Ya te casaste tú No puedes El Helium Path Vengan conmigo Es que me ahogué Y me puse a toser Ah no Perdón amigos Me ahogué Y me puse a toser Y ya regresé No manches Yo tengo 22 Dios mío Me voy a quedar soltero Vamos a ir Escuela Escuela Escuelita Escuela 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 ¿Lo ven, lo ven? No lo veo. No, ni yo. Oh no, lo perdí. Mira, vamos a la escuela ahora. Después de este pequeño... Incidente. Nos regresamos a la escuela. Se supone que vamos a jugar de nuevo, pero se quedó dormido, creo. No, ¿cuándo no? Bueno, amig, diviértete. Gracias, gracias, herchicito. Muchas bendiciones para ti y tu pareja. Cuídate demasiado. Ya sabes que conmigo siempre vas a contar con los que era que cosa que necesites. Aquí no vamos. Cuídate mucho. Ya estás vieja, lisa. No, así ya estoy vieja. Me acima de esto. Me acima. Me voy a quedar así. Pero tú estás más viejo. Ah, no es cierto, no es cierto. Tú estás más grande que yo. Acá, acá, acá. No mames, le iba a disparar con puño. No mames, le disparé con puño, güey. Qué mierda. Soy muy buena, lisa. Hola, ¿cómo estás? No puedes venir a la escuela. Hola, dedos de Cheta. Hola, Luis. Ay, Cristian, gracias por tu conexión. Descansa. Tenemos la misma edad. Pero tú cumples. Ah, no, yo soy muy grande de meses. No tengo nada que decirte, entonces. Eres muy joven. Eres muy, muy, muy joven. No, madre. Le iba a disparar con una pichilla. Hay que caer ahí. Hay que caer ahí. Deja que te maten. No sé por si ganan un 1v1. Hola, ¿cómo estás, Cosmito? Bienvenido al stream. No sé por si ganan un 1v1 que lo que GG Brothers. Hola, abogadita Puk. Gracias, Cosmito, por tus compartimentos. No importa el rey. Tus mamás. Ah, no, 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 no. Se lo remoto. Llegaron, no, por tu juego. Chicos, los dejo. Tengo uno toca ahí. Sí, sí, ¿quién los deja? Sí, 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 gracias por jugar. Cuídate mucho. No, sí, 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 loco. No, sí me ganó. Chome, ¿qué pasó? ¿Cómo estás, Cosmito? Que siempre se ganan un 1v1, loco. Hola, dios, cheto. Y muchísimas gracias por las 20 estrellotas. Quiero si tú te las multipliquen. Hola, Rivera, ¿cómo estás? Bienvenido al stream. Espero que recientida. Es que no cae con armas. ¿Por qué no caemos con un M4 y acheta, loco? Alguien quiere jugar porque he de invitar a un amigo, pero dijo, yo voy a ir a rankear. Si aún quieres, me dices. Scooby-Doo, papá. Y las amas, pum, 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 pum. Ahora, ahora, catara, 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 catara. Eres el cazador, ¿verdad? Mañana trabajo hasta mañana. Y descansa, se viste en tu trabajito. Eres el cazador, ¿verdad? Me escuché, me escuché, me escuché ahí. Cringe, cringe, cringe. Si alguien quiere jugar, me avisa. Ya. Si no gano esta, nos abrazamos, ¿vale? Te habías olvidado de mí. ¿Cómo crees? Yo nunca me olvido de la gente. Conmigo ya hubieras ganado. Ni juegas, Cosmo. ¿Cuándo vamos a jugar? Ni juegas. Ya quiero jugar. Vale, ya te invito a la siguiente. Hola, papita. Gracias por su decisión. ¿Cómo van a jugar Rush o campear? Pues, pues, primeramente Rush. Y así nos matan, pues, campear. Para guardar nuestra otra vida, ¿no? No pasa nada. Soledad. Saca versus en stream. Ayer hice versus como una hora y media de versus y casi nadie quiera jugar. Pero pues ahorita le damos unos versus también. No pasa nada. Quiero mejorar en versus. Porque como que no sé cómo pegar a la cadera. Me cuesta mucho trabajo pegar a la cadera. Y aún soy muy camperita, eso. Tengo que mejorar muchas cosas. ¿Qué digo? ¿Tienes un emelo a los dos? Eh... Pochinki. Dame tu iPad y vas a mejorar en versus. O sea, si yo te doy mi iPad ya soy mejor en versus. Pasa a ver. No creo. Aunque quiero cambiar para el iPad Air, pero dicen que está bien grandota. Necesito ir como a verificar que iPad podría servirme para jugar. Y tengo que aprender a jugar en el celular. Siempre digo que voy a empezar a jugar en el celular, pero me cuesta un montón. Me cuesta un montón. Le doy mi iPhone. ¿Qué iPhone tienes? ¿Qué iPhone tienes o qué? iPhone. ¿Traes el iPhone 5 o qué? Ese es el bueno. No puedes jugar en ambos porque los dedos se ponen tiesos y se acostumbran a jugar en el iPad. Ah, sí se puede. Sí se puede. Ah, no. De que se puede, se puede. Solo un profesional como yo lo tiene que hacer. No, no es cierto. No pasa nada. No es cierto. Gracias por convertir, papitas. Es mejor el iPad. Pues sí está chido en el iPad y todo, pero así como en torneos ya... Pues ahorita ya nos están metiendo más en torneos en el clan y pues hay unos que no te permiten en el iPad ni hacer stream, ni grabar, ni nada. Pues ni modo que digan ¡Ay, ya sí, chinguesum! No, pues no. Hay que respetar las reglas. Siempre hay que respetar las reglas, amigos. Porque si no las respetan, pues ya no serían reglas. ¿Me entienden? Pónganse perritos, amigos. Tienes que practicar dos semanas. Tienes que practicar dos semanas. Aquí se escucha uno real. Esto es un lío. No es bot. Aquí se escucha el bot. Ay, que la virga sube este pinche mole. Que no es uno por debajo, ahí. Sí, matalo si quieres. No, no, ya. No, hombre, gracias, Pachinchi, por estos bots que nos ayudaron. Hijo de su madre, crack. Casi se lo robó. Buena, viene ahí. Casi se lo robó. Ah, no. Ah, sí, porque me marcó con asistencia. Así que sí. ¿Sí se lo marcó? Sí. No, hombre, este hombre lutea más rápido que yo. ¿De cuánto es tu pinche? ¿De cinco? Hola, Ed, ¿cómo estás? Bienvenido al stream. Muchísimas gracias. No, de uno. Me está siguiendo, vean. Me quiere robar más bots. Ya, ya, ya. Hijo, si te matan, no voy a poder cubrirte. Ah, bueno, tienes razón. Esos argumentos son bastante contundentes. Siempre me matan. Pero ¿cómo no me quieres? Ah, ¿qué? No, dices eso. Demás dije que me acabas perdiendo. Hola, ¿cómo estás, Chusito? No pasa nada. Hola, hola, ¿cómo estás? Gracias por tu reacción, Hamilton, Chusito, Eliezer. Muchas gracias. Hola, gracias por compartir. Thank you. Muchas gracias, amigos. Son lo más... Muchas gracias, amigo. Son lo más... Eh, sí. Está mechadil. Ok. Buena, viene ahí. Ok, ok. Ajá, ok. Y el de... I'm really sorry. I'm really sorry. El circuito está bien cagado. ¿Cómo se... No sé cómo explicar por qué se escucha chistoso, pero se escucha chistoso. Como si tuviera muchísima hueva de hablar. I'm really sorry. I'm really sorry. ¿Traes hueva o qué? Yo ahí veo por quien lloraba chiquita. Te falta hacerle así como el sonido de mariachis. Y vas a quedar queriendo chiquitita. Ojo, mira adentro. No sé la ver. ¿Cómo la flor? Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Ah, no. Aquí hay una cajita. Ojo, esto no me lo sabía. Y no hay nada. Pinche caja que... ¿Por qué la ponen? Si no va a haber una. ¿Por qué ponen una caja? Si no va a haber ni verga. Hola, Sara. Hermosa, preciosa. ¿Cómo estás? Hermosota. Justin, gracias por su reacción. Muchísimas gracias. Gracias, Chopan. Aunque en realidad soy hombre. Ah, no es cierto. Creo que les va gente. ¿Les va gente en un carro? No, no es cierto. No, no es cierto. No, no es cierto. Está ahí. Ya, no me. No, no está. Estamos noqueados ahi Lo tienes cazador Está atrás de la piedra Dale más a la derecha Espérame, espérame aquí Tengo que llegar a la casa Y lo están curando Ya se fueron Noqueado Rematado Hay gente ahí donde fueron No, bueno, me voy Me voy ¿Eres hombre? Si amigo Soy hombre No se nota tanto Hola ¿Dónde te pedieron más? ¿Cuál? More 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 Por tus directos de nuestro No te van a... Ay, mi... ¿Se invita a jugar o te da miedo Me van a jugar con un... No es miedo Es que... ¿Eso es alguien? Sí, ya voy, ya voy Acá no Al de Puchinki Aquí no se puede porque hay una escuadad No lo veo No lo veo Pues ahí hay una escuadad Voy a ir más acá Pero sí, ya voy a jugar Oscar Gracias por tu reacción Muchas gracias amigo Sos lo más ¿Acaso no le notan la pichula? ¿Acaso no me notan la cosona? No es verdad No me notan en la voz No notan ni voz De hombre varonil Ja, pura chiquibabies Ja, ja Todas mueren por mí Me fin Y es que es así Todas mueren por mí Sí, sí, sí Hola, Eduardo, ¿cómo estás? Gracias por tu reacción Me llegó una moto... Iglesia Ni modo, ya, ahorita te... Ahorita te revivo Ja, ja, ja Ahí lo tienes, lo tienes Ah, esconde este vato Sí, sí, sí Pero... Ahí, ahí lo tienes Hola, Norma Espérame, espérame, que son dos Que si le piqué a ese Me piqué al... Me llegaron más Me llegaron más Me llegaron más Te digo que era un squad Bonita noche ¿Ya te vas o qué? Omar, gracias por tu likecito Ya voy, ya voy, ya voy, ya voy No me presiones, no me presiones Si me presiones no sirvo Me presiones no lloró Me presiones no lloró Y colapsó No, pero que rato Estos tres meses 20 centímetros de pura Tiene la sombra No, hombre, 20 es poquillo, eh Traigo más Lo traigo bien tuneado, no es cierto Hasta el del babo se queda pendejo No es cierto, no es cierto Votará a ese MC Que es MC ¡Por favor, recalme! Y muchos viajes por... ¡No cierre muy bonita noche! Muchas gracias amigo, sos lo más ¡Gracias! Aquí hay gente, perro ¡Ay no! Si puedes, revivete, quedemos ahí Para hacerte poder, todavía ¿Ya subieron? Ya, déjame presiones, por favor ¡Ay viene, 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 viene! ¡Soy una chinguniria, perro! ¡Me la pelaste! ¡Me la pelaste, güey! ¡Me la pelaste! ¡Eras un pen! No es cierto, no es cierto. ¡No mames, no mames! ¡Es un squad, es un squad! ¡Minecraft! ¡Botaron su Minecraft! ¡Saludos a Marcito! ¡Muchas gracias por estar acá! ¡Aperlado! ¡Me queda uno nomás! ¡Es perfecto, Marcito! ¡Me la pelaste! ¡Buena, buena! ¡Quién me levanta! ¡Esta UCI nos cargó! ¡No mames! ¡Eso fue epicísimo, güey! ¡Yo creí que me iba a matar, pero... ¡Pum, 10 minutos! ¡Sommer! ¡Me quiero leer la granada y el carro para que esté más seguro! ¡No me lo teñen! ¡No me lo teñen, por favor! ¡Soy un cuidado! ¡Andaba cargando la UCI y no cargaba y me pegó! ¡No! ¡Pero estaban remales! ¡Gracias! No mami, tronó todo el casco ese tiro ¿Por qué tanta agresividad? Porque uno me quería matar pero logré curar mi escuadrón Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue en tu cumpleaños? ¡Feliz cumpleaños! ¿Qué tal te fue? ¿Cómo lo celebraste? Yo traigo mis poderes, hicimos tres No, entonces me la mataste, te lavaste la cara y yo el mono no ¿Por qué dices? ¿Quién tiene la moda de eso? Ay, Chum, tú lo hagas así, ¿quién te hizo tanto daño? Gracias, gracias Pues ahí, mira, aquí les cuento una triste historia Pues una vez, ¿no es cierto? Nadie, nadie, yo siempre he sido así agresiva, ¿no es cierto? La agresividad le traigo una vez en el corazón Falta uno, ¿no? Según, pero no sé, creo que los va a levantar Sí, yo creo que los va a levantar y ahorita van a venir Y nos van a matar y vamos a valer y vamos a llorar Y ya, prolapsando ¿Qué más crees? Sin imaginación ¿Ahí viene gente? No, ya me voy entonces Escucharon tus plegarias Escucharon tus plegarias ¿Están en la esquina? Sí, esquina, Rubén Falta el cariño, anda la zona Falta del cariño, anda la zona ¿Quién viene conmigo? Me noqueó uno Y tengo uno aquí arriba Todavía no ha llegado ese hombre que entra en mi corazón Subámoslo de arriba Vámonos 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 Tiro Vamos por los demás Está tocado, está tocado Ahora me remato No, sí me dio Pero cántame las mañanitas La verdad no es Es que te hayas pasado bien Que hayas estado con tus celos Y te voy a cantar Estas son las mañanitas que cantaba el Rey Tapit Hoy por ser Bueno, hace cuatro días tu cumpleaños Te las cantamos a ti Despierta Bebita Yosecita hermosa Despierta Mira que ya amaneció Y a los pajaritos cantan La luna ya se metió Santos, ¿qué pasó? Suerte, gracias Norman Cuídate mucho Bueno, soy de... Es que soy de... De ranchera Eso no te la hayas pasado bien Hermosota Hermosota de mi vida De mi corazón Soy que están Ya no cantes, güey Bueno, voy a seguir cantando Solo porque yo interpreto El no como el... Como un sí Pero no sé qué cantar Otra vez las mañanitas Ok Siento más guita Siento más guay Amigos, dejen su like Y compartanme Pongan mucho, mucho, mucho Una troca salió Así se llama la canción Sigue cantando Tanto chido ¿Verdad que sí? Es que yo canto bien chido Bien chido Pero unos no lo entenderían No lo entenderían No entenderían Este es de asombrosa voz Exacto Hola, Riggito ¿Cómo estás? Riggito Riggito bonito Vamos a jugar Ok Si jugamos Pura ópera Canta chiquita De Durango Mira ahí te puso Riggito Abajo, abajo, abajo Ángel ya no quieres Ya no quieres que juegue Ángel ya no quiere que juegues tú Ahorita vino Hellboy Y me dijo que iban a jugar juntos Y que no sé qué Pero que se durmió Y... Y... Oh El Hellboy me dijo Invita Si quieres jugar Sí Pero... Bueno, sí te invito Dile que yo no quiero uno Con cuatro de azúcar Con cuatro de azúcar Ahorita le digo a mi jefecita Me invita al cafecito Con pan linda noche Sí, Germán Hello, hello Gracias por estar aquí Una troca Saludos de Durango A las 2, 3 de la mañana ¡Ay! Pero está libre Cuando tengas espacio Me gritas Te mando Whats, ¿vale? Sí Es que te vas El Anikabu It's Kevlox ¿Cómo estás? Riggito bienvenido En el stream Cuy, 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 cuy ¿Qué te dijo? Hellboy Hellboy me dijo Ya no Me dijo Ya eres pro o no Y le dije Que ya Que versus Y me dijo Ya no juego Y luego me dijo Yo tampoco Pero este Helium regresó Y le dije Ah, regreso Y me dijo Sí Dijo que iba a descargar El juego Y le dije Oh Y me dijo Pero Íbamos a jugar ahorita Pero me hizo descargar El juego Pero se quedó dormido Y luego me dijo Ya me voy Y ya fue todo Gran conversación Yo también quiero Tu Whatsapp Broma Hazte colap y te lo paso Tengo un grupo de colaps Siempre quise decir eso Andas en lo que termina De ver PNP ¿Cómo va? ¿Cómo va TQ? Yo lo andaba viendo Pero No es malo Vi cuando ganó Los Atom Creo Atom Algo así Ganaron Sanho Creo Nada más vi eso Pero 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 Ya no es eso Siendo dormidita Mi bebé Mi bebé Yo también quiero Entrar a tu corazón A mi corazón Se me trae Hortas capas Cada año Se va como Tiene 100 capas Y cada año Se quita una capa Le quité su bot Me lo regaló Indirectamente Me lo regaló Mentira La verdad No sé si regresará a jugar Pero En una de esas Sí Pues si quieres Regresa Siempre Voy a querer jugar contigo Obviamente Si tú quieres jugar conmigo Yo paso su número Por una semita Es que tengo hambre Las semitas Se ven chidas Se ven ricas Son de Necesito ayuda De no sé dónde ¿Quién me contó De las semitas? Oscar Gracias Tengo gente aquí en la torre Pues es también No nos estamos molestando Yo aquí me quedo La que tiene miedo De rusiar Ahí hay uno Pero puede ser Por ahí tengo una Porque vamos a ver algo Van a ver una peli No hay nada ahí bro Sí, está acostado Porque me acaba de piquear Y tengo uno aquí en esta casa Es 20 Sí, no hay que molestarlo Mente para acá No está ahí bro Con la cajita Hola Drexito Y ese milagro Drek Drek, Drek, Drek ¿A qué hora vas a entrar a jugar Ya ahorita? Mucho ahorita Disculpa no haberte creído No pasa nada Ya ves, no pasa nada si te roban bots Ah, verdad Pues vean la quinta partida Y van en primero Los tecú Ay, no hombre Es que de verdad Son los mejores del mundo Cada domingo sale un capítulo De una serie Que andamos viendo Andan viendo Rosario Tijeras Ok ¿Quieres hablar ahorita Con un compapal? Aguántame entonces Porque acabo de meter un código ¿Me esperas? Y vamos a jugar con alguien Sus amigos Espérame tantito Te mando un mensajito Porque ni modo Jugar un código Una partida Los códigos se merecen La vida Me detiene porque Aquí no lo quieren No voto Aquí yo te quiero mucho Le doy espacio Si es necesario Es que tiene un compa más ¿Quieres jugar Hamilton Una partida? Me voy a preguntar Si alguien quiere jugar Papita Da su lugar El papitón He andado Entre todos lados Que se ven allá Con pazburro Si con el pazburrito Nadie Nadie se puede Aún sentar Hola Homie 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 ¿Cómo estás? ¿Qué dices? ¿Por qué pones muchos asteriscos? ¿Qué tratas de decir? Yo lo que es Una vez que juegas Con mis sentimientos No, mentira Oh, pues ¿Quieres jugar Pupium? O sentimentalmente Decídete No es cierto No es cierto No es cierto A ver Vamos a Katka Chances ¿Te invitas a jugar ¿Te invitas a jugar una? De una Vale, vale Bueno, me retiro Porque aquí no lo quieren A uno Por vos Adriana Muchas gracias Por tu reacción A ver Toma, hija Porque no sé Dónde Adriana Muchas gracias Por tu reacción Hola, César ¿Cómo estás? Bienvenida al stream Va, ahí te espero Sí, sí, sí Andaré viendo el stream Vale, vale, vale Te mando mensajito Ya llegaste a Konki Este En dúo Llegué a Konki Pero en otra cuenta Estaba ayudándole a arrancar A un compañero A un amigo Ya llegamos a Konki Pero si yo aquí En mi cuenta No Alberto Gracias por tu reacción Alguien me dijo Que cuánto le cobraba Por llegar a Konki Pero no, mami Está en platino Y Konki Y Konki está En 16 estrellas Y fue así de verga Acá ni leen Mejor voy Te acabo de decir Hola ¿Cómo estás? Está bien Anda en otra cuenta Ojito a la famosa Jocelyn La bebita bonita La bebita Eres mi bebé Eres mi Fifu Y el rango en dúo ¿Qué tal está? Pues El rango en dúo Está pesado Porque Pues Es más Yo siento que rankear en dúo Deberías de rankear Pero solo ¿Sabes? Ay, la broma Venga, ahorita lo no Arriba del mapa Dice cuántos jugadores hay Ocho Ocho Hay humo aquí Hola, profe ¿Cómo estás? Mael Gracias por tu reacción Mael Gracias por tu Mi follow ¿Qué tal? Ok, la verdad Voy a arrastrar aquí Es que se puso a lootear El casamiento Viene, viene Casi lo lootearon ¿Qué pedo? Si ya estaba a cober Qué mamada, loco ¿Dónde está? ¿Es en serio, papitas? No me jodas Papitas El papitas Llegó y se tiró Loco Se cayó ¿Qué pasa? Cuántas ¿Cuántas Sabes A con Nada ¿Qué pasa? Aquí tengo gente Te digo que es mejor Jugarlo sola ¿Sabes? Uno versus Dua Cuánto mejor Así puedo pagar Con cuerpo Con cuerpo Es muy padre Tu casco Es muy padre Sí, me lo regalaron Me lo regalaron Profe, ¿cómo estás? ¿Qué es por tu reaccióncita? Saluditos Saluditos Profe Profe, ¿qué son? Bici, profe Así se llamas Noelia, muchísimas gracias Por esa reaccióncita Si soy como el papitas Llega y se tira ¿En la casa? ¿En la casa? Va a ayudar Ay, no, mami Yo creí que le íbamos a llegar A todos Amigos Llegale con él Llegale con él Siempre me noquean Sí Hay allá Un amigo que se llama Alex Alex No puede levantar Lo siento Me regaló un cambio De ahí Tengo todavía Uno por atrás ¿Tienes uno atrás? ¿Por qué nadie tiene Mi cuatro? Dios mío ¿Cuántos hay en el mapa todavía? Cuatro Que a mí no me marca Falta uno ¿Ah, no? Este... Sí, falta uno Cuatro Hay uno solo Sí Y este es un camperito No traes el micro Oh, sí, es cierto Perdón, perdón Todo lo que estabas hablando En el live ¿Qué? ¿Por qué? En el stream Está acá, está acá, está acá Lo ubique, lo ubique, lo ubique Le pegué Trae un lag Asqueroso, loco Déjalo ahí, déjalo Está bien laggeado Ya vinieron más Como siete aquí Probemos siete A ver, sí Sí, vinieron Tres 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 Tengo dos Conmigo De hecho Ya voy, ya voy Ya vemos seis Después los seiscientos Doce días Precioso Hay un squad Está hablando en En el micrófono Ahí en todo Voy contigo Estoy cobriendo Watch out A la verga Porque tengo puras Puchas perras Asistencia Quedan cinco Falta uno Aguanta, aguanta Voy contigo ¿Qué pasa conmigo tú? ¿Me ha arcado? ¿Por dónde lo escuchas? ¿De qué me tiró una granada? Está aquí Está aquí detrás de ti Está acá Ya escucho los pas Ya llegó el otro Ya llegó el otro La neta Pobrecito ¿Cómo lo gustó? ¿Cómo lo gustó? Bobo 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 Tuve un equipo Casi te mata Por las robadas Sí, nomás Lleva una kill Con un millón De asistencia Y a ver cuántos Hay en el mapa Hola, buenos días Hola ¿Cómo estás? Bercito Bienvenido al stream ¿Puedes venirse conmigo? Sí, porque a mí no me lo marca Por eso les pregunto Ya somos cuatro Bueno, ya me voy ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué tan muchas? ¿Qué tan muchas? ¿Qué tan muchas? Les dije que se pone pesado Debes por estar aquí Jómic Cuídate mucho Dios te bendiga siempre Hola, ¿qué? ¿Cómo estás? Vainoncito Daniel Gracias por ser así Mamá Anda perreando Perreando Puras fallas ¿Quién quiere ese arma? Sí, mamá Se sabe todo Los tiktoks Los tiktoks Esa risa La risa de malvada Iré por ti Iré por ti Blancanieves No me vienes a quien está acá abajo Lo vi Sí ¿Cómo me salgo? Vamos Vamos dos Vamos dos ¿Se llevaron el globo o qué? ¿Se llevaron el globo? ¿Se llevaron el globo? Sí Pero no nos avisaron Nos han dejado Les dije Les dije ¿Quieren venirse con nosotros? ¿Verdad que sí les dije? Ve el stream Ve el stream Ve el stream Enferrarse Esa malvada Les dije Vengan Si quieren venir con nosotros Y hasta allá Iba a dejar a A Solis Lo veo Lo veo Lo veo Me la has robado Cúbrete 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 Luego Fer Ya Ahí hay más No te vayas 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 Vamos Vamos al carro El carro El carro El carro Cuéntame La de Dale 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 ¿Cuál es esa? El carro 2 Yo lo sigo piqueando aquí Yo les voy a llegar Pero por Detroit No Llegales de frente Y yo les roceo Con la ametralladora Cuidado O le sobre Sí O le sobre Está riquísimo No mamita Muchas gracias Ahí nos vemos No es cierto Hola Buencesita hermosa Gracias por tu reacción Cuando nos vemos Hay que vernos El miércoles ¿Sí o qué? Tengo que ir a la uni A entregar unos papeles Hay que vernos Hay que vernos Y nos vamos a emborrachar Vamos a ver Ni tomo Vámonos Somera, somera Hola, hola Jaque, jaque, jaque Bienvenido al stream Y el café aquí ya Ya está ready Para calentarme Que lo que ¿Cómo estás Jaquecito? Esto acá donde vivo Está siendo un perro frío Pero perro Así perrísimo Neta Nos dejaron vendidos Más de mami Sí, sí Sí, está O sea Hace aire Pero el aire está helado ¿A poco sí tomas? No, no tomo No, ok No, no tomo Gracias por los 905 días Ya casi mi hijo Mi Te quiero mucho Mi hermoso No, no No, 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 no, no ¿Tenemos gente? No No ¿Quién está disparando ahí? Pues no sé Entonces con ese frío Nos antejo un abrazo Allí tengo un par de sugar O sea que yo quiero Si quiero un sugar Si yo quiero un sugar No Mejor me meto a trabajar Y hago mi propio Aquí hay un auto morado ¿Eh? ¿Eran de los que matamos? Ok, vamos Sí, bebé Nos vemos el miércoles Bye Sí, tengo 22 años Sí, tengo 22 años Sí, tengo 22 años Necesito trabajar Ya he generado mi propio business Bucines Venga, la otra Vamos, vamos Espérate, aguanta Espera, espera 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 Estar la No me subí Ya me subí Dice ya me rechazó Ay, Fer Homie dice que en él Ahora, si el homie Ha de tener mucha sugar Dice Llegó gente atrás No, no, no Para qué, para qué Si regresamos Lo van a piquear Cayeron en las casas Detrás por donde andábamos Cuidado Él también está a casa Hay gente atrás Sí, aquí hay un carro morado Pero que habíamos bajado Salgan de la zona roja Porque antes que despedí La zona roja No se fue Escuchar la miradita por arriba A huevo Eso pensé No, hombre No, hombre Ustedes Negociando en el corazón ¿Qué? Vamos, vamos Vamos por esos pepeados Vamos, vamos, vamos Por las fuerzas Espérame ¿Por qué te voy a hacer un solo? Pues Ahí hay otro carro No, no ¿Me entiendes? Ah, no Está en esa primera casa Donde estás tú Todo uno creo que disparó No, todo uno lo he visto yo Está en esta casa Ya no Solo era uno Pobrecito Que la verga Alberto, gracias por tu reacción Hola, Sergio ¿Cómo estás? Ya ¿Cómo estás, Drexito? Está bien Y termina la partida No, Dios Ahí está la verdad Una coquita Una coquita De la que se inhaló ¿O cuál? Esa no Esa no Me regañan Y ahí, mamá Mis dos En la troca Chummers y la Star Sí, mamá No, quizá ¿Y la Star? ¿Cuál es la Star? ¿Cuál es la Star? Vámonos, vámonos ¿La niña? No, hombre Pues ya ves que te conté la historia Ya no es de mí Ya no, tampoco Se fue con Pues con ellos Pues ya sabes que todos Quieren a Este batillo Franco, gracias por tu lightcito ¿El 3, dónde está? Ahí, aquí A menos 3 Seguen a vengarle a la colina Otra, porque la que vimos Cayó como por allá, ¿no? Sí, sí, pero cayó una cerca Amigos, ganó TQ Cayó por la 125 Por frente ¿Está bien? Gigi, ¿cómo estuvo tu día? Bien, bien, bien Oye, me desperté Fui a comprar este Unos pantalones Acá por un mercadito Que está por mi casa Y este Ya mi mamá Nos invitó a desayunar Y me compré una muñequita No sé si se la vieron en Instagram Me la compré No, mami ¿Qué es esto? Parando ¿Qué pasó? Yo me despargué dos armas Ahí no le di a mí Ah, yo sí no hice nada ¿Qué dice? ¿Cómo te hacen para estar siempre tan guapos? Guapas Y no traer un... No me pasa Y no traer un chingo de ganado No me pasa Yo tampoco No me pasa No tengo Bájate, bájate No, me mataron Hola Hola, Apolito ¿Cómo estás, Apolito? Bonito Vamos a jugar en Minecraft Ya veo que juegas Minecraft Y no juegas Minecraft conmigo Quedan rastrizados ¿Alguien quiere jugar? Ay, sí, creo que el Manuel va a jugar Pero, espérate ¿Sigues aquí, Emanuel? ¿Sigues aquí, Manuelito? Hamilton 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 ¿Sigues aquí? Risa de gato Risa de gato Es que no... Es que no, este... ¿Qué? No, nos bajamos Pasa el link del real Val Mándame en Instagram Mándame en Facebook Mándame en WhatsApp Y te pasan... Es que tengo dos Pero... ¿Quieres jugar Hamilton? ¿Sí o no? No, ma Yo llevo ya ratos Escuchando los pantalones Y no más me encuentro No manches Pero... Pero... Debería... Bueno, te voy a decir Deberías de venir acá Porque acá hay como una fábrica De... Desde cero de mezclilla Y te ayudan a hacer tu pantalón Y todo Creo que está acá atrás De por... Bueno, no está acá atrás De mi casa Está por mi casa Cristian, ¿qué? Es por tu reaccioncita Pasa el link para no entrar Ay, Fer No, hombre, Fer Sí, dale Dice que sí, Alexander Muchas gracias, papita Te amo Sí, ahorita volvemos a jugar Adiós ¿Dónde estás? Gracias por las 30 estrellitas Muchísimas gracias Que si no te las multiplique Muchas gracias, Gael Bien, bien, bien Estamos bien aquí en stream ¿Cómo has estado? ¿Qué tal el preface En Minecraft? En Minecraft Hay que hacer una boda Perrona Apologio que Así mamastrosa ¿Eres este Hamilton? ¿Eres este Hamilton? Sí, sí, es Hamilton Porque me está escuchando Manda el código, pues Espérame Porque dijiste Que tienes un amigo En la siguiente llamando Porque nada más He jugado Esta es la única partida Que he jugado Con ellos dos Papitas Entró desde el principio Y ya nada más Les digo Que si me dan chance En la siguiente Y ya juego contigo Porque tienes dos lugares Esa es mi idea Ni modo que entre Porque hoy con Vamos para una partida Axel, gracias por Te reaccionar ¿Cómo estás? Gracias por los Tres meses de suscripción Gracias, gracias, gracias Baby No me llames De esta copa Olvidando tus manos Yo decidí Que esta noche Se sale Chale ¿Qué pasa? ¿Por qué? Chale ¿Cómo estás? Bienvenida al stream Saluditas ¿Todo bien? Alegra que estés bien Espérame Drexito Porque no manches Nada más llevan Jugando una partidita Aguántame un tantito Si quieres Le doy mi lugar En la siguiente partida Para que vente otro Gracias Qué bonito eres Thank you Thank you Vale No pasa nada No pasa nada Son detalles No me sigan Ya te seguimos Hey papita Gracias por todas Las reaccioncitas Me darías Esa expresión Chale ¿Qué es Super Stage? Lo de la Lo de los colaboradores Bienvenida al stream De Chomers ¿A dónde quieres ir a morir? Fercito Porque no aprendiste Código para no entrar Esto es igual que el Fer Es lo mismo que me dijo Cae Cae hasta acá Hasta acá En la Stranger Town Ok ¿A ese dónde lo mandaron Jaguar A mi mir Corsario ¿Hola? ¿Hola? No No Habla como ¿Qué hubo pez? ¿Cómo están? Gracias por estar En el stream Un ratico Muchas gracias A todos No Yo no hago streams ¿Por qué? Es que no me sale Casi el acentico El acentico De Colombia Eso no me sale Ah la verga Hola Hola A ver Papacito ¿Qué hubo pez? Papacito Es que no me sale No me sale Papacito Una yerba Ah Ah No quiero No quiero No quiero No quiero No quiero No quiero ¡Suscríbete al canal! 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 Ya no va a haber quien le sirve como azul Gracias por tu follow, Luis, bienvenido al stream Muchísimas gracias por el apoyo Gracias, gracias Puedo jugar contigo este manco, aclaro Ahorita voy a meter unos códigos Déjame jugar con un chico que me había dicho Espérame tantito, Sergio Si te invito, lo prometo Juan, gracias por tu Me encanta Yo no la he hecho ni publicar, ¿verdad? Sí, no, ya estoy harta Vamos, publica ¿Es un laptop o PC? Laptop gamer Los Razer traen un adaptador No sé dónde está, es una computadora Ya metí el adaptador Es que, o sea, te digo Gracias Luis por tu, me encanta Estaba streameando bien O sea, yo ya estaba streameando súper bien con los Razer Ajá, con los Razer La adaptadora estaba Eh... Ah, ya estoy ya Amor X Y este... Gracias Timmy, mi opinión al stream Espero te guste el contenido Muchísimas gracias por el apoyo Y le metí ese cablecito que viene de la entrada del audífono Y del celular De los... ¿Qué? Eh... ¿Qué? 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 Ah, ya había metido el micrófono y todo Pero no sé por qué razón Bueno, no voy Pero aquí entiendo otros Muchas gracias Muchas gracias Gracias, gracias Gracias Dale, dale, cuídate Cuídate mucho Y este... Espérame, espérame Déjame ver si está... Espérame, déjame terminar De platicar mi idea Y entonces ya lo había metido Y ya estaba todo bien El stream iba fluyendo Tenía buenos... Este... Se escuchaba re bien La cámara se veía bien No tenía problema Ni nada Pero te digo Que un día aprendí Y de la nada Ya no se escuchaba mi voz O sea, fue así De la nada Y entonces Pues dije ¿Qué onda, no? Y incluso empecé a investigar Hace un montón Porque dije Es que sí se escucha Pero no se escucha mi voz No se escucha tanto mi voz Entonces, pues dije ¿Cómo lo arreglo? Y yo estuve tratando De arreglarlo Pero nada Y pues, jefe Hola, Jimmy Gracias por tu like Yoni Gracias por tu... Me encanta No mames Santa Fe Que la va a venir El 6 de noviembre acá Va a ir allá Ojo No me gusta casi su música Está el Drake Etiqueten a Drake Lo tienen Y este... Pues esto pasó, ¿sabes? Pero esa fue la situación No sé qué onda O qué pedo Y te juro que lo traté De... Como de arreglar En varias... Qué raro Sí, te lo digo Pues tiene ruedas chidas El morro No me gusta No me gusta Como que habla así El amor De mi vida Claro, pues sí lo sé Pero juega Pronto las ilusiones Una vez que te escuchas bien Ahorita me escucho bien Porque traigo los audífonos Del iPad Y streameo otra vez Del iPad Entonces no tiene como Un vínculo más Más grande Pero pues sí Los audífonos Se escuchan bien Y estuve escuchando música Con ellos Pero no sé por qué Se desconfiguró tanto Si no me dice nada Drake Invito a alguien más Si quieres Checo Tengo que ir De 80 Loco Ah, un renón importante Va llegando Un H Un H y N Creo que se Lo he escuchado Un H y N Creo que sí No, estoy mal Miren todos mis pases Que me he comprado Este fue mi primer pase Este de aquí En la sesión 7 Me acuerdo que ese día Hasta lloré Porque me compré el pase A Sánchez Reyes Por terracción Porque hagan de cuenta Que pues a mí me mamaba Me mamaba Me mamaba un chingo El Pupchi Los cristales muy oscuros No sé Alcanzan a ver ¿Quién viene? Yo Somers Gaming Muchas gracias Por la siena estrellita Muchas gracias Este Así Entonces Ese día Pues yo tenía muchos amigos Y pues Era cuando casi Pupi no había tantas mujeres Entonces pues Yo jugaba Con la mayoría De los De los vatos Y dije No mames Quiero el pase Y me lo fui a comprar Me fui a comprar Mi primera Tarjeta Google Me acuerdo Y este Y la metí Y ya dije No mames Mi tarjeta Tengo el pase Y luego me puse a llorar Cuando terminé el pase Y estuve chiche No mames Terminé mi primer pase Y ya después Los demás Los seguí jugando Ya desde Desde la temporada Pues desde que empecé A hacer stream Ya me los Me los Gracias a Dios Las personas bonitas Me los regalaron Y me acuerdo Que ese pase 42 Ese 10 No me Porque tenía Según un amigo Que me dijo Yo te voy a regalar El pase Nadie entrará Y le dije Este Y me dijo Te voy a regalar El pase No se preocupe Si nunca me lo regaló Y dije ¿Por qué no me compré Yo el pinche pase? Y entonces Ya de los demás Empecé a hacer streams Yo desde la temporada 12 Y ya pues Los demás Me los han regalado Si me he comprado Uno que otro yo Pero Pues gracias a Dios Yo te No te creo Que bonita historia Nadie entra Mario Gracias por tus 697 días ¿Cómo estás? Bienvenido Josecito Muchísimas gracias Por ese like Son chines Muchas gracias Por el polo Bienvenido al stream Espérame Ojo Chilmecitos De la uni A ver Hola Sakir Sakir Aquí puros pros Qué tierna eres Muchas gracias 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 Ya le mandé mensaje A ver si quiere entrar Si no pues Vuelves a entrar Vale Cazador Dice que sí va a entrar Espérame tantito Porque Drake no me contestó Ya estoy Y bueno Esa es la historia Dice que cuando yo empezaba A jugar PUBG Mobile Pues ya todos saben La historia De por qué jugué PUBG Mobile Y aparte Ya cuando empiezas A hacer amistades No Es muy chido De verdad Que me acuerdo De mi primer amigo En PUBG Y aún lo extraño Pero me eliminó Y me bloqueó Por su novia tóxica Pero era bien chido A jugar con ese vato Porque era así como De lugares así Más bajos De Ciudad de México O sea De los De barrio Así de chacaloso Y pues Me cae muy bien Es bien chido ¿Me estás hablando a mí? Te escuchas como No 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 Sí 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 Ya vi Creí que me estabas hablando Y no te entendía Alejandro ¿Cómo estás? Bienvenido al stream Muchísimas gracias Por ese Ese like ¿Por qué me pones Un reloj Aquí Tienes tiempo ¿Quieres tiempo o qué? ¿Quieres tiempo o qué? En la siguiente Meto un codillito ¿Vale? ¿Quieres tiempo o qué? ¿Quieres tiempo o qué? ¿Cómo estuvo tu día? Pues les digo que me desperté Tecú campeón, ¿sí? ¡A huevo! Mi remita hermoso, precioso Aunque no jugó, pero te amo Porque eres Tecú ¿Qué? ¿Qué te iba a contar? Ah, sí, de miedo Pues me levanté Me dormí hasta eso tempranón Tenía un perro sueño Y este Nada más me puse a lavar mis trastes Me fui a acostar Me estuve platicando Yo me acordé que hice yo ¿Qué? ¿Qué hice ayer? APM de Américas ¿Qué es esto? Bueno ¿Qué estaba diciendo? Ah, sí Este, nada más ¿A dónde voy? Ah, donde tú quieras Hola Hola ¿Qué estaba contándole? Hoy me quería ti Ah, sí Y ya me desperté Mi mamá me dijo Vamos a salir Y le dije Bueno, ya me desperté Llegó mi hermana temprano de trabajar Fuimos a comprar unos pantalones Y me compré como un Uno de esos pijamas Que son completas Como Son como unos mamelucos Mi mamá me compró una Y luego dijo Vamos a desayunar Y fuimos a desayunar Y me compré la muñequita Que si quieren seguirme en Instagram Y me compré un slime Y después Llegué a mi casa Y comimos helado Y ¿Y qué más? Comimos helado Y la neta Me dio el mal del puerto Me fui a echar otro rato Me dormí como una hora Y después Me desperté Me desperté Estaba viendo PMPL En el Tic Tac Toc Y me quedé ahí Echando chisme Algunos me dijeron Agregame Y me pasaron su ID Estaba ahí chismiendo Con los chavos Luego Estaban niños Como de Free Fire Diciendo que eso Que eran Que puras mamás Después ya me desperté bien Y mamá Hizo de cenar Chicaliques Chilali Chilaliques Chical Chilequiles Chilaquiles Y este Y ya comimos Y Chiquiles Y ya comimos Y ya este Le dije a mi mamá Pues ya voy a aprender Este Y me dijo así Con cuidado Ya aprendí stream Y me puse a platicar Con ustedes Y pues ahorita Estoy viendo que Hay un chisme En la escuela Algo tranqui A Nezuco Ajá Nezuquito Nezuquita Sacramento Como estas Bienvenidos Muchas gracias Me encanta Jesús de Veracruz Como estas De Veracruz Que super Me alegra Todavía ha salido bien Chiquito Estoy tranquila Tengo suministros Ok Pues ya ven que Casi no socializo Con nadie Internamente Soy una mujer Muy solitaria A la verdad Tírate para que Te rico Con el chisme Le quería dar En su cabeza Pero no me dejó Bien Tu amiga Muy bien Nada más Saludos desde CDMX Amigo Como estas Ay me quedo con Ayer te vi jugando Y me motivé Ya lo descargué Así que Así que soy nuevo Muchas gracias Sergio Por motivarte Si te va a gustar Siempre el pub Ya aunque Aunque algunas veces Te va a desesperar Pero de verdad Te recomiendo Es un juego 100% Excelente El mejor juego Que puedas jugar En el mundo Haces muchos amigos Lloras Te ríes Dices groserías Tóxicas Rematas Casas Todo un Todo una Historia de amor Con Pupi y Mamá Jey ¿Cómo estás? Jey Jey Hola Hermosa amiga Guapa amiga Tus ojos bonitos Amiga Muchas gracias amigo Eres chido amigo Muchas gracias amigo Por los cumplidos amigo Ponme poquito café Toma este café Bueno pero pues Al menos Puedes disfrutar De un cafecito Que van a disparar A la cabeza A la cabezona ¿Por qué no puedo saltar? Dios mío Bien A ver si salto ahí Aquí ¡Hola, Félix! ¿Cómo estás? Bienvenido al stream. Que no adebo, la verdad, pero ya que... Pues no adebes, pero pues como dices, ya que... ¡Vámonos, vente! Tal vez en Puchinque haya caído gente. ¡Ay, perdón! No pasa nada. Son detalles. No pasa nada. No pasa nada. ¿Tú pasas por ahí? Vale, vale. ¿Andan en bici? ¿Sí? ¿Cómo le hago para entrar a otro grupo de WhatsApp? Te tienes que hacer colaborador. Colaborador, colabora conmigo, por favor. Para llegar a los 1.000 colaboradores. Ya nada más nos faltan 990... ...85. No hay gente, ¿verdad? No hay gente, ¿verdad? ¡Uf! ¡No! ¡No vas, mamita! No me quería pasar wey, ¿qué pedo? ¿Dónde cayó el avión? Ah, ya vi. Hola César, ¿cómo estás? Bienvenida al stream. Muchísimas gracias por tu reacción. César, César, ¿qué hubo César? ¿Qué tranza, César? ¿Qué tranza, César? Hola, a ver si. Grite mucho. Yo creo que por acá debe de haber gente por acá. Ok. Porque por acá cayó el avión. Sí, aquí hay gente, aquí hay gente, aquí hay gente. Ah, no. Sí, 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 sí. Aguas, aguas, sí, 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 sí. Así llego yo. Se la cambió bien, sabrosa. ¿Cómo estás, hermosa? Muy bien, gracias. ¿Cómo estás tú? Creo que vi a uno que tomaste ahí. Creo que vi a uno que tomaste ahí. No hay nadie en el carro, pero voy a ir. No hay nadie en el carro. No hay nadie en el carro. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no tiene... Nadie tiene una M4, a ver. Me puren. Ahí me levantan. Gente atrás, gente atrás, gente atrás No jodas Es un squad No ni vengas, ya me tienen en la mira No, 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 no Hay otros Mesimos decimos Dime 1, ay, me he bebido Patrón Dime 3 Y arriba también Ay, y la siguiente Q ¿Tú? No sabía. No sabía. ¿Te puedo curar? Bueno, dejes que te remonten. No. ¿Cómo se lo puede esperar? Frimax. Hola, Leo. Peinado. Rema llegó el año pasado, creo. Sí, Rema no sé por qué no se ve. De este lado. No, no. No, no. No, no. Tú por atrás y por adelante. Aguanta, aguanta, déjame llegar. Dice, déjame decirte que es una hora de jugando. Es muy bueno. Todos son muy buenos. No había espacio para... Hasta ahora que... ¿Qué necesitas? Yo te doy. ¿Qué pasa? ¿Qué te puedo dar o qué? O sea, Rema es muy bueno. De verdad que nada más he visto sus streams y pues jugando con... Pues... Gente atrás. Ah, la va a venir. No. Ah, ¿qué? ¿Por qué pones A? ¿Por qué Leo tan mal que no... No logro encender? ¿O por qué te...? ¿Es Leo mal? ¿O por qué pones A? ¿Si le estoy cagando mucho al libro o qué? ¿Si le estoy cagando mucho al libro o qué? Señora... Ay, no mames, güey. Vete a la verga con tu sniper pedorra. Ahora sí porque todo el team... Que eso se disolvió. Pero no que... Ah, no. Pero pues solo está este... ¿Cómo se llama? Ah, ahí habla, ¿no? Hace tanto frío que hace frío mi café. Tres de plata te dan... No jodas. Tres de plata te dan... Ah, bueno. Hola. Hola, Alex. ¿Cómo estás? Bienvenido al stream. ¿Cómo estás, Alex? Alex. 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 Alex, Alex, Alex. Alex. Honest. Muchísimas gracias por eso y me encanta. ¿Cómo estás, Alex? Bienvenido al stream. ¿Cómo estás? ¿Qué opes? Pues mal. ¿Qué pasó? ¿Por qué está mal? Me retiro de PUBG y soy muy maco. Uy, imagínate si yo me retirara... Ya no sé cuánto. Ahora no sé mucho porque casi no veo nada, pero sí van muy buenos. No, yo nunca he visto casi nada. La verdad, yo sí no soy yo. Yo sí no soy de ver Como ese tipo de cosas Pero te digo que hoy sí me puse a ver Hoy sí decidí verlo Y pues me di cuenta que ya era la última Me tiró un carro y ya andan con yeso ¿De por qué? O sea de como Te atropellaron Pinche carro pedorro Sí aparte caen Quieren que se caigan la máxima aquí Ay denme alguito no tengo nada No hombre y si se agarraste algo Aquí tengo como No hombre No hombre No hombre No hombre No hombre ¡Tontos! ¡Tontos! ¡Ay, yo quiero secar este perrito! Y el código, pues, te mandé, te mandé y respondí un comentario porque ya tenía espacio y no me haces caso. Esperé como 20 minutos a ver si respondía. Hasta dije etiqueta en el trío para ver si viene, pero no vemos. No, pues, era no cargo licencia. No, porque no cargo licencia. O sea, ¿no te pago porque tú no cargas licencia? No, hombre. Pero, pues, te hubiera dado, aunque sea, unos billeticos. Ni la he sacado. Es ilegal. No, manche. Entonces, ¿cómo manejabas? No, yo enojándome con el señor y tú ni licencia traes pasar. ¿Qué pasó? Pues, sacala para que te dé dinero. Dile, vean dónde sacan. Dices, me das una, porfa. Y ya te la van a sacar. La licencia, obviamente. Hola, Ego, dices, ¿cómo estás? Bienvenida a este saca para chupar. ¿Qué? 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 Absolutamente no. Unas barritas. Compensador, unas barritas bonitas. Y ya vamos. Hola, abrigo. Tengo gente con una antena. Voy, 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 voy. Aquí están enojados porque se atortilló un poco. Por Dios, ¿cómo no se me ocurrió? Pues sí. O ve a Loxo. Ve a Loxo y dices, oye, ¿me das una licencia? Y ella dice, vale, gracias. Sí, 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 Ulises. Ya, ahorita, ya, ahorita, ahorita, ahorita. Deja que termine. Tocadísimo, ¿no qué? No, ya voy, ya voy. Me parece que estoy corriendo. Me voy a salir, me voy a salir. Está reviviendo, está. Cura, cura, cura. Yo voy por ahí. Si quieren. Absolutely not. Ok. Muchas gracias, amigo. Sos lo más. Muchas ganadas. Sos también sos lo más. ¿De cuánto es tu KD? I got supplies. No, no me preguntes si su... De uno o veinte. Mi KD es de uno o veinte. Soy as, pero pues tengo KD de uno o veinte. Porque me la paso acostada y así. Casi no me gusta estar como... Como para... No quiero, no es lo mío. Lo mío es como estar acostadita. ¿Dónde? ¿Dónde? No, mami. No, mami. No, mami. No, mami. No, mami. Riga. Pinche mira pendeja. Mi cara del... No, mami. 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 ¿De cuánto es tu cadena, Summers? ¿Dónde están? En el humo blanco ¿Por qué? Me perdí Me fue uno para arriba No tengo aquí uno Vete a revivir Alguien que se vaya a revivir Dice castroso Estúpido Me mataron porque Soy muy buena Y dicen No, no hay que matar a Summers porque es muy buena No hay que matar a Summers No hay que matar a Summers No hay que matar a Summers ¿Ya cenaron, amigos? ¿O qué? Pues ya sé No hay que matar a Summers No es cierto No, si alguien quiere entrar Me avisa, por favor Si ya no quieres jugar, río ¿Cuándo abres directo en...? Pues sí Tengo ganas porque... Quiero streamear como allá GTA y todo eso Pero no sé cuándo Dime un día chido que para streamear allá ¡Hola, Luisito! ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por tu reciéncita Me muero, me muero, me muero Suerte, bueno, en partida te dejo a Crack por dejar más ganas Cuídate, cuídate, Drexito ¡Ah! ¡K! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Vienen por mi, Fernan Espérame, espérame, espérame ¿Está bien por debajo? No estamos en la vida Vamos jugando, voy a morir, por favor Está bien la yo, dice... Ahí está No mames, ya me morí Efe, pinches una pedorra Sale el sábado domingo donde más descansan puedan verte Pues sí, a lo mejor esos días Agua extraña ¿Alguien quiere jugar para meter código? Pedro, muchísimas gracias por tu... Ah, vale, vale Eh... Hamilton, Solís, me pueden dar un espacio por aquí ¿Vamos a ustedes dos? Va, 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 va Vale, vale, muchísimas gracias por jugar conmigo Los quiero mucho Gracias Pedrito por tu like Igual Gracias, gracias Los quiero mucho Te mando un besote A ver, les meto yo pues, pero cuando haya espacio Voy a meter un código y si... ¿Eh? ¿Qué dijo? Eh... Catorce, setenta... Cero ochenta y cinco... Dos Ahí está el código para los que dicen entrar Me dieron sinergia con alguien Tudududú, tú, 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 tú Creo que sí va a haber un espacio para aquí Tududú, tú, 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 tú Polo... Follón ¿Cómo que follón? ¿Hola? ¿Qué rollo? ¿Cómo están? ¿Bien y tú? Bien, bien Qué bueno que estés bien Hay mucha gente que voy a eliminar porque ni siquiera juego conmigo Pero lo haré sin Steam Ya nadie más quiere entrar por código Bueno, lo espero Doy otros... ¿Qué dices? A mí, a mí, a mí, elégeme a mí ¿Quieres que te elimine? Ando en mi otra cuenta ¿No me quieres pasar tu ID para que te invite más fácil? Metí un código Ay, no me dices No, me encantó mucho mi nesuko Está muy hermosa esta madre Ok Pásame tu ID y yo te invito Si sí quieres Te invito a la siguiente Es que, Drek, me dices que ya te vas y no me dices y de verdad por mentiritas Que tiritas Hola, 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 hola Hola, hola, hola ¿Cómo están? Sí, está bien Sí, está bien ¡Está bien! ¡Está bien! Hola, arriba Honest ¿Te gusta? Muchísimas gracias por estar acá Buenas buenas, ¿cómo estás? No, no te perdón No, no te perdón ¿Me tiran? ¿A ti se tiraron? No Sí, de hecho, vamos a hacer Verga No, no No servimos para pura Rigo No, no se escuché llegar No, nada Rigo, nada, nada Me voy a revivir, vamos Voy yo Hola Cheneke, ¿cómo estás? Yo te miré, yo te miré, yo te miré Casi no hace streams, creo que te di polo hace rato Holly, hola, ¿cómo estás, Fercho? Ferchito, ¿cómo estás? Irvin, muchas gracias por tu reacción, José No, me vas a madriar todo No, me vas a madriar todo No, me vas a madriar todo Por estos lados, ¿eh? No me habías venido Ya miré tus streams No es que si haces Gracias No, así juegas bien Rigo No ando de ánimos Para que me andes madriando Ok, gracias por el follow, Cheneke ¿Dónde, guapa? ¿Dónde? Que no me dio follow Yo sí le di al mío Sí, creo que sí te di follow desde mi página No, desde mi página Desde mi... ¿cómo se llama esta mamá? Desde el personal Pero te vi porque te comentó en Santos, creo Creo que no es nada seguro Igual vamos a volver a mano Cuántame Si, si, si Ca mistaca Aca No trae gente Ay No, vete a verga Vete a la virga, güey ¿Qué tan lejos estabas? Qué pinche pendejo Tiene velocidad de correr O qué verga Pues no pasa nada, cuéntame cómo le van Estas partidas, bien, mira Super genial, nani están hablando rita De la verga Pa' qué te lo hacen ¿Dónde estaban? ¿Vas a llegar a donde ellos? ¿O te vas a quedar acá? Sí, acá Ahí tiene una pinche micrófono Aquí hay dos Sí, aquí hay dos Sí, sí, caigo con normal Aquí hay otra pinche Aquí hay otra pinche Arigato, arigato Hola, hay una por aquí Hola, Andres ¿Dónde está? Mira, ahí está Yo igual mismo que te mató Creo que son No hay eso, es que me mató ¿Sí? No hay esto, está bueno, puede matar Cuidado, cuidado Uy, aquí está Aquí está mi M4 Pendejón ¿Querés la mira por atrás, Tom? Ya tengo, ya tengo ¿Ya tienes? Sí Angie, ¿cómo estás? Bienvenida al stream Preciosa, muchísimas gracias por tu reaccioncita Camperos Con esa boca besas a tu mamá Beso a mi mamá ¿Qué? O sea, lo dices porque estás diciendo muchas vulgaridades Extraño Hola, ¿cómo estás? Por aquí todo tranquilo Irving, Andrés Muchísimas gracias por esas reaccioncitas Mi gente hermosa Sí, neta, muchísimas gracias ¿Dónde está? Aquí abajo de mí Sí, sí, no No, lo noqueé Lo iba a noquear Le das ahí, le dan ahí No, no, no Lo va a robar a mí No, hijo de no No, 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 no Bueno, me cayó Me cayó Es que todos nos... Me disperso mucho Yo no me disperso No me disperto No me disperto ¿Qué me dice? Pues El Oliver va en primer lugar El Oliver luego sigue esto Y luego Solís Bebé Hoy no es nuestro día Ay, no sé qué onda No sé qué onda Esto me maquilla, eh Hola, bienito José Bienvenido al stream Muchísimas gracias por ese follow Compartan amigos Para que venguen sus amiguitos Y me den follow Hola, Vaxito de mi vida ¿Cómo estás, Vaxito? José Muchas gracias por ese nuevo seguidor Hola, Edgar ¿Cómo estás? Gracias por tu like Hace rato yo me fui He hecho la madre Por otro lado de Solito Y me mataron Sí, nos estamos separando mucho Ese es el pedo Salúdame Hola, José ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Josecito? Recuerdo cuando antes El Pugin no había rematado De golpe ¿Qué tiempo? Sí, aún Aún rematamos a golpes Te quiero mucho, Soberde Muchísimas gracias Y su, yo también Yo también Muchísimas gracias Gracias por ese seguidor, José Gracias a todos por estar acá Bienvenidos Bienvenidos Honest Hola Hola ¿Cómo estás, Alexis? Bienvenido al stream Hola, Saeed ¿Cómo estás? Saluditos a ti también Pues siquiera, papita No ando con ánimos Por haber un par más Y si no hago nada Me pelo como plátano Me pelo como plátano No te preocupes Me voy a esforzar Yo también ando jugando Como un poquito Un muchito de la verga ¿Para qué te miento? Déjate un poquito Un muchito, eh Solo te haré perder puntos Yo no estoy rankeando Tranqui, tranqui Yo no rankeo Oli, S.A.C. ¿Cómo estás? S.A.C. ¿Cómo estás? Bienvenido Bienvenido A todos me vienen dejándose la visita Porque es Un follow Un follow Para la Zoom ¿Será que haremos salas? ¿Les gustan las salas, amigos? Mejor jugamos salitas para no estresarnos Soy de la Ciudad de México Solo que no tengo tanto El acento Te follow Me follow Huellas Ese hace popo Ese hace popo ¿Quién? ¿Quién hace popo? S.A.B. Muchas gracias por tu like Ah, no, así no es Te follow Sí, mejor salas Vale, hacemos una salita Una salita ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien Gracias por preguntar ¿Tú qué tal? ¿Cómo te va? Muchas gracias Por los 223 días Muchísimas gracias No puedes ver No puedes ver nada No puedes ver nada Es 22 No puedes ver nada Honest No puedes ver nada Sí, neta Sí, neta Me ayudan si comparten Muchas gracias Miguel Por ese follow Bienvenido Seas al stream Muchísimas gracias Oye, S.A.B. Ya me sigues, ¿verdad? Siempre te he seguido Desde toda la vida Si vamos a bajar puntos Hay que bajarlos bien Canta la de Morena La de Morena Mía ¿Esa? Hola, Ángel ¿Cómo estás? Muchísimas gracias Por tu reaccioncita Bienvenido Fue bien chido No, hombre Juego medio Medio fello En tu mirada En tu mirada Ni cierto No es cierto Entonces espera De fotos Así de gratis No, hombre Hola, Ángel Hola, hola ¿Cómo estás? De tornillo Me dejas jugar Voy a hacer salitas Por si quieres entrar a jugar Voy a hacer salitas Porque Nando juega como bien En clásicas Y pues así podemos jugar Mucha más gente En 4 vs 4 Porque te juro Que Nando como Te invitaría O sea, sí invité aquí a Estoy tirando varios códigos Pero sí como que No estoy Si tuviera los ojos De esta morena Bailando La combia Se ve bien buena ¿Quién tuviera Los ojos De esta morena? Así oye, ¿no? Eres bien linda Muchas gracias Ahí Tú también Eres muy chido Gracias Así de gratis Bebé O no las quieres Te mando Así de gratis Morena mía No lo conoces Efe de cocodrilo Efe de Abeja Efe de Vale Firca la Tira Fede de pie Si bueno Quieres que te pase Mi only Ay, ya metan Suscríbanse a mi only Porfa, amigos Ay, busquenme Como sobra Ah, cierto Hasta creen Que yo voy a tener Esas cosas Y no hice Y no hice nada Está en Tres estrellas ¿Verdad? Amigos Amigos Voy a hacer salitas Voy a hacer salitas ¿Me entran? Salitas Vale, vale Vale, vale Vale Vale, los invito Vale Deja esperar a la arellanos Efe ¿Quieres jugar Juanito Salitas? Hey arellanos Voy a jugar Salitas ¿Quieres que te invite? Ok Me aceptas la soli Porfa Ah, ya me la enviaste Vale Ahí te invito A repente Tengo unas horas de un día No las sé La contracinilla Siempre es un amigos Hacemos un full bootcamp Bueno, ahorita Cuando haya más gente Sigue amiga Sigue así mi reina Ay, muchas gracias Ya, ya, ya Salas de qué Ya De, pues de Pupi Chapis Hermosa Muchísimas gracias Por Por, 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 por Por esas compartidotas Y tu reacción 62 47 49 2 49 2 Y la contraseña Siempre son amigos Hola chapisita hermosa Alarma que tú quieras Alarma que ustedes quieran Para que no digan Saco grosa Pinche campero Esa es la arma que ustedes quieran Una vez más lo copio Para que no se pierda tanto Ahí está Entre Entre Ya si veo que entramos Los mismos Ya los agrego Para así Invitarlos Más fácil Vale Deja Deja saco La escopeta Si La escopeta es la perra Maldita Hola Hola ¿Cómo estás René? Bienvenido al stream Gracias por esa reacción Sota ¿Qué? ¿Qué? Tú 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 Manco si soy, yo también soy, no más falta uno amigos, entren, entren, ahí les pongo el like otra vez honest you're modest, like it you can't be written on it from time it's 22 you're not getting done, done nos falta uno hola Griser, ¿cómo estás? bienvenida a la stream voy a mimir, descansa, señala con los angelitos I love you más, papitas solo falta uno, entren ¿por qué Rigo se pasa a otro lugar? ahora ya nadie quiere jugar pasa, a ver rápido, papitas ponte en un lugar, tengo hambre pero no no puedo comer ¿por qué no puedes comer o qué? tienen uno versus uno, les late más uno versus uno besame besame yo primero ah, les late más uno versus uno dieta hola Mikey no, piqué del otro lado qué tonta voy a hacer un cambio mis controles oh my god tu televisión está muy 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 arriba no mami no mami, es que no le dispare anda, muestros eso ¿y por qué? ¿qué pasó? ¿qué te pasó? no, detrás en qué ipad pego en un ipad minísimo ¿se salieron? no, no nadie se salió me está un poquito bien, no me di hola, felix supongo que la cancelsión mental existe sí, siempre va a haber un un límite donde te cansas emocionalmente y mentalmente y se nota Kevin, gracias por tu reacción ¿cómo se hacen? están tres veces tres ah, sí, sí ya me acordé que valía y yo, gracias por volver a poner tu puntito es que se me salió y yo lo dijo la banda bastó un tubo y el mundo dice que te va a placer a todos los días humanos de tu vida lo que te va la que está culera oh un saludo para el verga larga saludos para el verga larga ay, me vieron todos aquí amigos dejen su like ay, del otro lado ay, anda bien nefasto yo me odia a mí mismo ¿qué es nefasto? ¿que hueles pasto? ¿qué es nefasto? como mamón ¿no? reando como mamón no mami la cagué no necesito ah, f*** no necesito no necesito no necesito great you're about to win Mamón, ando siempre Y hay espacio Estoy jugando salitas, Drexito ¿Quieres jugar? ¿Entonces jugamos 1 vs 1? ¿Quieren jugar 1 vs 1? Yo voy a amarte También te quiero Summersverse Con los corazones abiertos Compartiremos Todos los días, todas las noches Estaremos juntos Sí, 1 vs 1 contra Rigo, porfis No, de todos Encuesta Pregunta Versus A 1 vs 1 Todos A ver, ya la activé Voten, voten Hola Gamaliel ¿Cómo estás? Bienvenida al stream Esa escopeta está rota Porfis, concha Concha Rigo Ojo La concha de Rigo ¿A poco tienes concha Rigo? 1 vs 1 1 vs 1 Y vamos Excelente 1 vs 1 Todos Voten, voten, voten La tengo bien jugosa ¿Qué tal esta? ¿Qué tal esta escopeta? Y todavía se burla Vale, pues gano 1 vs 1 Nuestro resultado Cerrar el resultado Ok Entonces, papitas Versus 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 Rigo ¿Quién primero? Versus ¿Qué juego es eso? Es este Free Files Hola Caterincita ¿Primero un versus conmigo o qué? ¿O un versus con alguien más? ¿Quieren primero versus conmigo? El primero que entre Ya me dicen, papitas Y Rigo Si quieren el versus o no 62 58 88 81 3 Ya saben que en la contracción No es Free Fire Voy a entrar Rigo Voy contra Rigo Pero Rigo si quiere Ok Ya me, mira Ya me tiró Ya me tiró el primer código Ya entró alguien Ya entró alguien Free Fire Dice Es el Free Fire Free Fire Free Fire Amigos Diquen su follow y su like Ahorita me ayudarían muchísimo Es el Free Fire Es el Free Fire Es BBG Ojo Es BBG Kupchi Mobile Así es Tengo miedo, tengo miedo Todos salen siempre Por allá Mira Mira Va a salir por acá No Siempre brincan ahí No Stop Cover me Reloading Cover me No No mami Se volteó bien rápido Yo no sale Escopeta Mucho nivel Perrito Rodri ¿Cómo estás? Reyes Por tu cargo Reloading Traigo Yo quiero Vale, vale Hola Harold Gracias Por tu me encanta Como si me gano La Dilsa Creo que está la guiada A mi sala ¿No? Si quieres ver suscopeta Yo te invito ahorita A The One Hola Evelyn ¿Cómo estás? Bienvenida al stream Muchas gracias Gracias por tu reacción Adrianita A las 15 kills ¿Vale? 15 kills ¿Por qué no me muevo Tanto como quisieron? Ayer No me acuerdo Que día Ayer Me dijeron Del yo Esto Hilt Hilt No mercy No, si me bailo Reloading Me dijo bien tocada Hola Twist ¿Cómo estás? Bienvenida al stream Hola Marianita Hermosa Preciosa De mi vida Y de mi corazón ¿Cómo estás? Marianita Hermosa Preciosa Guapa Te amo Me atoré Me atoré Pero si le doblé Armo Gracias por tu reacción Marianita Hermosa Mi lidera Mi lidera bien tocada Loco Hola Valentín ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, bien, bien Gracias por preguntar Una chiquis brome Bien Valentín Gracias por estar acá Te amo mamá Con mucho frío Sí, de verdad Está haciendo un chingo de frío Aquí está haciendo un montón de frío Un montón, un montón Milito, bien Gracias, que lo que Hola Al Capo Con mucho frío se mantejó un helado Hace ratito mi mamá me dijo lo mismo Me dijo lo mismo Tengo un chingo de frío Y estoy comiendo helado Porque le compré un helado Y me dijo eso Ya es por tu follow Al Capo Ya es por tu Lo siento Ahora él me va a hacer de agua Es que la ventaja Es que Quién puede ver si soy manco Así, sí Y le dije Y le compré un helado Y mi mamá me dijo Y me dijo eso Mamá, tengo mucho frío Y me compré un helado Ojo Hola Robert ¿Cómo estás? Bien, me voy a hacer Me tiré en los piecitos Uy, me dijo muy chocado Gracias por tu like Dieguito y Robert Muchísimas gracias Es que con el frío Y el frío Y eso Se te quita mucho el frío Se te quita mucho el frío Y el Aparte cuando tomas café También en las maneras No Cuando tomas café Cuando hace mucho calor Y tomas café También se te quita el ¿Cómo se llama? El calor Hola, Chukicito ¿Cómo estás? Bienvenido al stream Hola ¿Cómo estás? Es dardo Bienvenido al stream No mames Estos mames Van quedan La mentira La mentira Bienvenido al stream Lo que pasa Es que todo lo que pasa No 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 Me agarró por la cabeza ¡Suscríbete! Por favor no me hagan de agua Amigos Me da miedo Me da miedo siempre Hacer salas porque luego me pongo a llorar A ver 62 70 70 344 La contraseña siempre es 1 Por código Mete código Juan para que todos sean parejos Que tal si alguien más quiere jugar Si nadie entra pues ya Bebita hermosa de mi corazón Ahora es que necesito Si estoy bien chillona Ahí está el alcapón A ver como me va Pero no me hagan tanto de agua Es que metan código Porque hay gente que quiere entrar Y no la tengo agregada Juanita Y van a decir No se vale Cántame algo Como la flor Con tanto amor Mr. Q Se marchito Me marcho Yo sé perder Pero Ay Como me duele Me quedé parada Me quedé parada Te estoy despequeando Entré Mira No sé cómo ver Cuando te despequeo Este me va a ser de agua Pero Talmente Uh La virga le di Del casco Loco Tengo que esperar Que me gasten mis balas No jodas No jodas No jodas No jodas No jodas Casi Casi Hola Ray ¿Cómo estás? Bienvenido al stream Muchas gracias por estar acá No la voy a ir a subir A ninguna plataforma Yo estoy huyendo de él Porque él es muy bueno Hola verga Nuestra primera y única kill Yes No Si me dio Está muy escondido Es que es muy bueno Yo soy muy mala No me ves esta ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no miraba abajo? Me hizo de agua Loco Es muy bueno Ah La virga Está aquí Está aquí Yo lo vi allá atrás Yo lo vi allá atrás Yo lo vi allá atrás Loco No mami Es que es flash ¿O qué pedo? No mami Me clavo todas No te lo vi F*** ¿De cuánto es su pin? Yo tengo pin de dos De 120 Loco ¿Y él de cuánto es su pin? No qué pedo Vaya Dos kills Se con la besita Mirándome Descansa hermosa Suerte Suerte mañana A ver si me voy a salir ¿Quién es conmigo? Preciosa Esta hermosa Reina Casi Casi Él sabe jugar mucho O él sabe jugar mucho Yo supongo No lo vi No lo vi ¿Dónde está? Virri Virri Oigan Me están haciendo Muchísimo De agua Loco Yo cuando me matan No me hago para atrás No ¿Por qué dije De disparar? Loco Seguro que sí Pero si se vuelte Vea yo súper bonita mañana Tú también Mi vida Ánimo Ánimo No hombre Me está como Mucho grado Llevo 3 kills De 11 3 kills De 11 Gracias Bebita Por tu reacción Suerte Pele Que mejor Ah, pero los homens Quieren hacer ¿Qué ha pasado? hola valentín bienvenido de regreso si me dio es que es muy bueno maldita sea por qué juegan tanto dios mío por qué no soy buena como ustedes no tengo vida no tengo vida no tengo vida no tengo vida ya ya tengo vida no mami no mami no mami no mami me está sudando la mano no tengo vida otra vez nos gustan pero en la cama me va a matar me va a matar no tengo vida otra vez oh fuck gracias por el clip precioso está hermosa me está dejando jugo de extreme no mami para que ese sobrecamiento reloading expired cover me se lo estoy campeando verdad que no por si me llega a decir algo verdad que no verdad que no verdad verdad que no solo soy campeón verdad y gracias hola 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 obetito como estás gracias por ver aquí no mami no mami no mami no mami no mami me pague no mami ¡Ya no reacciona! ¡Uy! ¡Casi, casi, casi! Es una de Bambi vs, hombre. ¿Puedo entrar? Sí, sí. ¿Pero quieres besos conmigo o qué? Es que no puedo jugar, no traigo de edad. Espérame, espérame al Capone, al Capone. Es que no puedo jugar, no sé por qué no puedo reaccionar los estos. Sí, contigo. Vale, vale, vale. Espérame, espérame, papita. Ahorita te leo. Yo sé que no te leí. Sí te leí, pero no te leí mentalmente. Solo que estoy concentrada en el Befus. ¡Tampoco! No mames... Vean, no reacciona mi iPad, louco. No reacciona, es que están bien. ¡Estas abri calentadas! Sí, no tenía vida. Con la que hace años jugué. Ahora. ¡No! Casi lo dije bien tocado de seguro. Hola, Andrés. ¿Cómo estás? Gracias por tu reacción y por tu... por tu... por tu compartir... por tu follow. Bienvenidos a hacer el stream. ¡No, mami! ¡Lo estoy viviendo! Ya me duele mi manita, se los prumito. Ahí está. Ah... pongo el... el código para que entre primero, ¿vale, Ray? Espero lo pongas primero, Raymundo, porque si no, pues... pues habrá otro que lo meta, ¿vale? Hola, Camilo. ¿Cómo estás? Bienvenido al stream. 62, 82... Se lo trae. ¡No, está bien! Dedos de cheto, sí. Mi dedos de chetito. Gracias por tu importe, Camilo. Muchísimas gracias por estar acá. Gigi, eres muy bueno jugando al Capone. Eres muy, muy, muy bueno. Rigo, pegas con la cadera. Yo quiero saber aprender a pegar con la cadera. Eso está bien chido. Eh, buenas noches, saludos. ¡Hola! Buenas noches, ¿cómo estás? Me sudó cuando me agarraste racha, como de seis, de seguida. O sea, no, yo cuando empezamos ya llevaba seis kills y yo así de... Es mi primera kill. Pero estuvo, estuvo chido, estuvo bueno el versus. Ahí cuando quieras al Capone. Hola, hola, ¿cómo estás? Nuevecito, eres nuevecita. Aquí te estrenamos. Ya me metí a una partida. Chale. Rigo, ¿a cuántas de las juegas? Sí, Rigo, cuéntanos. Si me hacen de agua, porfa, no se vayan a burlar. Es que mi hipoteca anda enojadita. Una de malita. Sí, la hipoteca. Una de enojadito. Perdón, 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 no disparar. Ay, no, si es muy de los tryhack. Ay, no mames, volteé bien mal, loco. No mames. Uy, le voy a cagar. Francis, muchas gracias por tu likecito. Hola, Daniel, ¿cómo estás? Hola, Kenner, ¿cómo estás? Bienvenido al este. ¡Cállame! Y eso que me quedé pegada, ¿viste, bandido? No, sí me gané. No soy tan bueno, yo tampoco. Alá, sí pega. Ay, no, no, ahorita los leo. Ahorita los leo bien, bien, bien. Déjenme mi control, porque luego sí me agarran en la pendeja jugando en los dueltos y... Y fuera de mamada es una ventaja que te agarra en los dueltos, ¿eh? ¡Cállame! ¡Oh, buenísimo! TDM Warrior, sí, Kenner, gracias por tu... Ahorita los leo, aguantanme tantito. ¿Cómo estás, Danielito? Gracias por tu reacción. ¡Fuck! Ahorita está instalado, ¿no puedo jugar? Sí, estoy jugando a Virtus. No, tranqui. Está desolado. ¡Ah, que la virga no te subas! ¡Que le desasume! ¡Se va a subir, se va a subir! ¡Se va a subir! ¡Porque ni la espalda! Y yo ya me estoy poniendo nerviosa. Espérenme. Ahorita los leo. ¿Cómo estás, Somers? Muy bien, Camilito. ¿Y tú cómo estás? ¡Ah! Dejame ver que me vengo para acá. ¡Hola, Liz! ¿Cómo estás? Bienvenido al stream. ¡Ah! 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 Sabía que iba a salir. No lo manté. ¡Ánima, ánima! Lo que pega a la chumbre. No, no me pego ni mierda. No, pierda la calle, perrito. ¡Hola, Santiago! ¿Cómo estás? Gracias por tus comandos. Gracias por tus 65 días. Eh, bienvenido al stream, Luis. Bien, me agarraron a un leyano y ya van a moverme. Yo estaba jugando a 20 veces y le voy a ganar en todo. Siendo jugando a 20 igual, a 28, pero no, como es que se me sube el fin de rato. Tengo bien en inestable él. Me las clavo todas. No, hombre. Amiga, ¿y la cámara ni a usted está más chido? A ver, no sé. ¿Me estrenan? Claro que sí. Aquí estrenamos a todos. Oh, sí me las clavo bien. ¡Fuck! Perdón, ya no voy a leer ahora así porque no, y ahora sí me concentro. Sí me ganó. ¿Por qué tan seria, bro? Ay, ¿cómo es que seria? Claro que no, estoy concentrada porque si me agarran así como que... Así como que en la pendeja pues lo llevo más grande. ¿Cómo me dio? ¿Dónde está? Los datos. ¿Qué es los datos? Ah, del pobie. Vaya, somero, sé que reaccionas. Hija de tú. Alfonso, ¿cómo estás? Yo siempre ando en la pendeja. Ayúdame, no mames. Estoy bien pedida. Sí, del pobie. Dale, dale. Ven, también. Me alegra que todos estén bien, amigos. Yo sé que me iban dejando. Es mi pan de cada día. Descansa, mi catarecita hermosa. Muchas gracias por pasarte el stream. Cuidado, amor. Sí, me gané. Sabés que va a venir por... Me iban dejando su like y su polo, amigos. Me asusté, me asusté. Tulipancito triste, tulipancito feliz. Te ve muy buena esta reina. Sí, es cierto. Alguien me preguntó de la cámara. No hay cámara porque no tengo micrófono. Ya tenía cámara, pero aguantame tantito en comprar mi micrófono. Pues cuesta un montón de dinero, pues. Casi no hay. Nadie va a desatar, amigos. Fíjate que me lo compro ya, este... Ya pues armamos algo. Ya pongo cámara de nuevo. Armamos algo ahora yo. ¿Qué es lo que pasa? Fíjate que ando buscando a una Sugar que me compre un nuevo carro. Puedo hacer publicidad. Aquí ando buscando a ti. Haz tu publicidad. Gracias por tu reino. Me ganó, loco. Manda la estrellita de Spalmucro nuevo. O sea, se supone que yo debo de ahorrar, pero... Pero sí está un poquito caro. Bueno, no es... O sea, sí está caro, pero... Me pegó bien. No le di ni una bala, loco. Yo pregunté a qué jugar a Warzone o a ver. Eh, ahorita... Ahorita... No, no lo voy a jugar. No puse como... No puse para que te lo descargara. No hice como inscripción para el beta. Hacerse un Lee es lo que sabe la fortuna. Es que un Lee, no, hombre. Oye, con este cuerpo, ojoder. Bueno, ¿qué? Hola, amigos. ¿Cómo estás? Ya se andando buscando. No, suena hasta el descarga. Reloading. Por favor, me dices en mi YouTube. Hola, amigos. ¿Cómo estás? Bienvenida a los pingüinos. Debería estarán. No, mames. Es muy buena. Mi espantel es tornudo, wey Mi espantel es tornudo No, loco No tenía que salir ¿De dónde iré? Estoy de la Ciudad de México O sea, yo... Es un manco Yo también soy muy manco Si fuera muy caro Claro Ahí está Salud, me lo apague Ya te vas a dormir Para llegar a tu No mames No mames, la cagué Invítame a la sala Ah, pero juego en la PC Entonces juegas con emulador ¿Juegas en emulador? Soy de Ecuador Soy de la Ciudad de México Yo mira Cagué, mira Ay, no mames Qué pendeja Si me dejó bien tocar Ah, mis manitas Perrito Buenas noches Descansa Señora con los angelitos Muchísimas gracias Por tu reaccioncita Muchas gracias a todos Por estar aquí De verdad Soy de Ecuador Sí, mucho gusto Yo soy de la Ciudad de México Tengo 22 años Ah, pero juego en PC Eso se lo leí Pero pues Ahora llegué al top 15 Mañana al top 80 Ay, qué buena onda Eh, yo sí Pero dinero es dinero Eh, bueno mi gente Ya saben Algo ando buscando sugar Eso sí lo leí Sacarse un ollie Yo te pregunté Si fueras Warzone Warzone no preorden De para Warzone Fíjate que ando buscando Eso sí lo leí Yo estoy muy amorcísima Hola papitas Bien Alfonso Qué bueno que todo se esté bien Me ayudan Me ayudan muchísimo Dejando su like Su follow Lo que ustedes quieran Anda jugando a salas Daniel ¿Quieres jugar un versus? Pero mete código Por si alguien más quiere jugar Yo también te quiero muchísimo Soy más pro en PC Pues es que Está más difícil Encontrar a gente En el emulador ¿No? Ya toca compartir El stream Muchas gracias Camilo Gracias Oliver Por compartir el stream 62 95 160 Yo creí que era más noche Ya llevo 3 horas a la hora Yo quiero jugar Es versus Es versus Es versus Es versus La contraseña es uno Es uno Siempre es uno Siempre es uno La contraseña Aprovechando el book Que pongas el Que pongas el aire Compartí en 3 grupos Muchas 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 Gracias por compartir El stream Aprovechando que hay gente Sigue en mi Instagram Summers.pot Pero no te tengo Amigos Código bebé Código Código Existe el codillito Si quieren le damos Más clásico No te rías No te rías Creo que esto Si la voy a andar Ingresa Ingresa en la sala Yo solo juego En Bethlehem Pues también Con código Entras al Bethlehem No te rías No te rías Gabriel Muchísimas gracias Me encanta Bienvenido al stream ¿Cómo es que no te estresas? Hay que ser empático Vean No sirve No sirve Es que mi espéritu está enojada Está sobrecalentada Y se enoja sola Aquí viene Y me mató Aquí viene Me muero Aquí viene Se muere Hola Isayas ¿Cómo estás? Bienvenido al stream No No, no tenía vida Apliqué rolleos Sin vidas Y entrelo Hola La virga Yo tengo que iniciar Mi mapa Porque no responde La pantalla Entonces la tengo Que reiniciar O sea ¿Cómo la reinicias? ¿Me explicas? ¿Cómo me ganó Perrito? ¿Cómo la reinicias? Es que neta No me responde La pantalla A veces Por eso La maquillan Si me atoré Yo la otra vez En plan Ay me atoré Es que neta Uno va a rushear O así Y meten al verso Sí que bien Me estoy poniendo Códigos para los besos Alexis Gaming Muchísimas gracias Por tu like Perdón Gracias papitas Por compartir Yo acepté Las noticias De mi Instagram Ah vale 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 ¿Por qué no me muevo? Pantalla Si vas a la tienda Si vas a la tienda De Apple Y la hija Sepas En una nueva generación Y listo ¿Cómo no? Pero Pero ¿Cómo así? Aprietas el botón De encendido Y luego Inicio otra vez Ah Si la vuelvo A prender Es como A renunciar Pues se la terminó En el stream Porque si la pago Ahorita se acaba En el stream Sí ¿Cuál fue el primer juego De los juegos de La viborita Cuando yo tenía Cuando yo tenía Cuando yo tenía ¿Cómo se llama? Seis años Mi mamá Me compró Bueno Me dio mi primer celular Entonces Pues la viborita Fue mi primer juego De celular Ahorita jugamos Betrayard Somes ¿Me dejas apretados Los dos? ¿Los dos? ¿Cuáles dos? ¿El de encendido? ¿El de volumen O el de apagado? Hey Giovanni Gracias por tu reaccion Tita Hoy los juegos De la infancia Cuando jugaba Papá y la mamá Con mis primas ¿Qué? ¿Cómo así? Qué rico es escuchar Tu voz Muchas gracias Ay papá Qué rico Me quedé pegada ¿Ya ven? No me funciona No me reacciona No me reacciona Un versus Ok Oh Alexis ¿Cómo así? Bien ¿Por qué? Ay papá No reacciona No mames No me reaccionaste A Pazburro ¿Por qué? Juega en el 13 En el 13 mejor Me gusta escuchar Como hablas Gracias Muchas gracias amigos Eso es lo más Oh si me dijo No ¿Por qué no me acosté? Dijiste 13 No Yo también dije 13 Papi Qué rico Ay papi Qué rico ¿Por qué me gana Pirrito? ¿Por qué? ¿Cómo le hace? ¿Cómo ya no quiere avanzar Después de que me deje tocar? Como siempre tiene que avanzar Amigos ¿Vin? O sea Literalmente no avanza Se va a esconder Y luego ya tengo que avanzar Y luego ya tengo que avanzar Y ya lo busco Y ya sale Para dispararme Porque ya no tengo vida O yo estoy la Yo soy la pendeja Hola Leo ¿Cómo estás? Bienvenida Hola Leo Hola Leo Hola mi Vaxito bonito ¿Cómo estás? Pero en realidad es premio Aquí vamos mamacita Qué pedo Qué pedo Vean Ah vete a la ver Pensará que es castigo Lo del 13 Fernando ¿Cómo estás? ¿De unidad del 13? Es que ya Está parado ahí Yo lo tengo que buscar ¿Por qué te tengo que buscar? Yo Obviamente Si yo te busco Me vas a rematar Tú Bien El que cuando ya menos está Ya está así ¿Ya ven? Así si le disparo Así si le atino Dijiste 13 Entre más me lo Más me crece Bien Si me quedo aquí esperándolo Me hagas muy bien saber Muchas gracias Hola ¿Quién? Hola Hola ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Es que te tengo que ir a buscar Amigo Yo te tengo que ir a buscar A ti ¿Qué puedo con mis piqueadas? Güey Me quedé atoradísima Ah no mami Mi compa Blasón Y ahí está Vean No más anuncia Dónde está Y se va siempre De este lado Yo lo ataco De este lado Y ya Y ya Y ya O sea Yo tengo que ir a buscarlo A dónde se va a esconder Hola Brian ¿Cómo estás? Mi nombre es Tengo muchas gracias Para estar acá Mira aquí Me Expired Cover me Reloading Reloading Siempre se me antoja un ice Ay, saben ricos El de uva, el de morado El de uva es el de morado El de uva Se me antoja el de uva El de uva El de uva El de uva ¿Cuál es el otro color? El de azul que el de rojo ¿Alguien quiere otro versus? ¿O ya jugamos clasiconas? ¿Quieren jugar clasiconas o versus? Voy a molestar a Polo Hola, Polo A ver si me acepta Versos Dale yo Otro versus Hola, Polo 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 No me conoces Me puse roja No, yo te iba a insultar Perdóname Sí, sí, sé quién eres Sí, es que es mi cuenta Pero se la presa Seguro Ay, ay, ay Ok, ok Perdóname Me ha dado uva Cambiarle el nombre Ah, perdón Sale mal Ya sé, la cagué Perdón Perdón Vale Vale ¿Qué pasa? Vale Cuídate, panecito Perdóname No mames No mames Ya sé Pinche Polo ¿Qué pasa? Hola, José ¿Cómo estás? Bienvenido al stream Muchas gracias por estar acá No mames No mames Vale Sal Saludos desde Saludos desde Nicaragua Hola Saludos desde México Bienvenido al stream ¿Cómo estás? No mames La contraseña siempre son amigos Nueva reacción de Dextra Ayer La streamer hace bromas Y sale mal Ni iba a ser una broma Nada más de decir Apolo Háblame con tu voz Y no me respondí Ayer le voy a insultar Pero Pero ya Algo tranqui El primero que entre amigos El primero que entre No Ya jugaste tú Cazador Otro Otro El primero que entre Oscar Muchas gracias por tu like El primero que entre Bueno El segundo que entre Porque ya había jugado Cazador Porque es el primero que entre Ya jugaste tú Danielito Dale chance a otro ¿Cuál es tu juego? ¿Cuáles juegos favoritos amiga? Pues juego Oye Eso no se vale Es para que te digan Todos chance Te dejaré de seguir ¿Por qué? Bro Perdóname Parecito Perdón 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 Gracias por tu Fue lo guay Es para que todos Tengan chance Sí No hombre Yo no he jugado Por eso te estoy invitando Por eso entra Y ahí está Uno Dale chance De que jueguen Algunos que no han jugado Perdóname Qué oso Y como no hablabas Y como no hablabas Iba a decirte Así como Groseritas Pero Pero Perdóname Bromas No te enojes No es entrar La verdad Ahorita te enseño a entrar Ahorita te enseño Ahorita te enseño a entrar Ahorita te la tengo Trece ¡No! No, adiós Gracias panecito Mi amor Por tu Por tu Por tu beso A la virga A la virga A la virga A la virga Me asustó No lo sentí A mí ¿Cuándo me enseñas? ¿Qué te enseño? Gracias catrachito Por tu Por tu Por su No mames No mames Si sabe jugar ¡Ah! Si sabe jugar Este vato No mames No se confían De las letras chinas Esas son Las que te pierdas No mames No jodas No jodas No jodas No jodas Pega bien chingón Este vato No mames No mames Hasta traes saliva Ayuda, me ahogo Póngale al papitas a ese bot Para que lo deje como calzón de viejo Es que se mueve mucho No te muevas para que te pueda disparar Porfa Ay, una a una Gracias, Isisito Al menos no soy tan mala Ah, mis juegos favoritos ahorita Es PUBG Mobile y Minecraft Y me gusta Minecraft Porque sigo a Tortilla Land ¿Sí conoces Tortilla Land? Calzón de viejo Se mueve rico, se mueve rápido Esa no vale Esa no vale Esa no vale Esa no vale Perdón por no nervi No, perga Tiene que valer No Me gusta su voz, suena muy lindo Muchas gracias Qué bonito eres No mami Si estoy del otro lado No, no, es cierto No eres pendejo Yo soy pendeja Pero yo soy pendeja Ay, sí, 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 sí Ay, por fin Estamos concentrados Versus Alani ¿Cómo estás? Versus ¿Por qué no me agaché? ¿Por qué no me agaché? ¿Por qué recargué? ¿Por qué recargué? ¿Por qué recargué? Oh, shit No te dejes Yo quiero un versus con él Con este Con el que estoy jugando Alexander Está chido Yo le trae al Karmaland Karmaland no lo veo No me gusta a nadie De Karmaland Yo solo veo Twarty Karmaland Porque es prín Viene por mí Viene por mí Viene por mí Fuck Ah, el que marca no se acerca Él no marcan Cuando se acerca No se puede ganar Ofenderlo en la primera opción No se le puede ganar Ofenderlo en la primera opción No Me destrozó el casco Me revintó la vida Es muy bueno Desde ahora en adelante Fueron versus con él No entendí Este comentario Camila No, es que me va a dejar Como calzón de viejo Como calzón bien viejo Sí, yo tampoco Lo entendí La verdad No, yo lo entendí Menos ¿Por qué no apunté Dese Reloading Cover me Clear Reloading Cover me Oh, qué buena Qué buena Mejor recompensa Tu sonrisa Ahí están ¿Qué tienes? Son las flaquesas Pero qué tiene que ver La flaquesa Con la sonrisa No entiendo Oh, sí me ganó El tampoco Él tampoco anuncia Cuando viene Anuncia yo Cuando me van Dispare allá Me componí más Es un poeta Amiga ¿Puedes pásame tu ID? Sí, pon Comando ID Ahí te va a salir Mi ID ¿Cómo pongo para que me salga tu ID? Ya pusieron mi ID No mandó a ID No sé si Quiere acudir El Alexander Ahorita le pregunto No mercy Killed Cover me Estoy muy concentrada Estoy muy concentrada Estoy muy concentrada No, la verga Ah, su Mi pa Y papitas Te van a poner Un 4 ¿Por qué papitas? Papitas quiere ver Los dos No lo escuché Acá No Pero no es ese Papitas Es Alexander Se llama Reloading Reloading Cover me Killed The blue team Doesn't have a lot of time left Target down Cover me Lo dejé de disparar Anda acá en el chisme No quiero ver Sus Me emocioné Anda A ver El chisme Contando En 104 Pues siempre me van a ganar Amigos La sombra Es bien chula Muchísimas gracias Por estas Quirientonas Muchas 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 Gracias Te las agradezco Un montón Gracias por siempre Serás lindo conmigo Muchísimas gracias Por las Quirientonas De verdad Muchísimas gracias ¿Quién será? ¿Quién será el que Estaba jugando conmigo? ¿Se puede reportar el que Estaba jugando conmigo? Este A ver Lo agregué Sí Muchísimas gracias Por el apoyo Muchas gracias Te mando Un besote Muchísimas gracias Por apoyarme Tanto De verdad Ya te la envié Sol y Summers Pero estoy jugando Versus Aguéntame tantito Espérame Ahorita yo te invito Al siguiente Versus ¿Quién era? El pasa a Idy Para reportarlo También El que estaba jugando No está conectado ¿Quién es el que Ahorita jugó Versus Amigos? ¿Quién es el que Estaba jugando Ahorita Versus? Alexander Pasó Swaggy Mi padre PVP Sí Sí Le mandé Sol y Pero no está Ahí está Hola Que sí Ay Pendeja Hola Que si le das Un beso Es a un niño Del chat Hola 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 Dale Va Qué gran conversación Extensa conversación Anda en incógnito Te la mandé Solicitud A ver ¿Cómo te llamas Camilo? 51 7 75 29 91 91 51 75 29 18 327 18 327 ¿Por qué no vamos a descansar tantito de las alas? ¿Por qué no ando bien? Me duele la mano Tiene micro prendida y la apaga para hablar Soy Hola Hola Magic ¿Cómo estás? Bienvenido al stream BTS Magic Era este Y otro chico ¿No? Que se llamaba Alexander Ah no Zeus Zeus Se llamaba Zeus Déjenme me paso por acá Hola Magic ¿Cómo estás? Ahí está Déjense recio Déjense recio La verdad Van la mierda Pero a ti te tocó perder BTS aún existe Sí mira Ganaron un premio ayer Ganaron un premio ayer De mejor este Tú ¿Cómo se llama? La mejor artista del año Lo diría Tuyo versus Vale, vale, vale A ver, ¿quién deja como calzón de viejo? No, esos BTS no se me... Ah, ¿BTS qué? Otros BTS de Destroyer No se me les tiran plomo Y yo aquí hablando de BTS Que gané un premio ayer y la mamada Amigos, díganse un like Me apoyaron mucho Y estamos dejando su reaccioncita Vamos, Zeus Veamos al otro Vamos Persona que tiene nombre raro Le dimos Mr. R R RISC Se llama RISC 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 Lo tiene en la mira Lo tiene en la mira Se la acerca, le dispara Tiene 12.4 glaciar ¿Para cuándo lo vas a mejorar? Se acerca, le brinca El otro le dispara Dice ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Le dispara, le dispara Y lo mata Primera kill Primera kill El que llegue a 5 gana Pupi me llamó En el juego Vejito Vale, vale Te llamas Vejiga Me suena a su nombre Como Vejito Está bien Bugeada Mi sal A la huirga No, mis pinches A la lagada De tres varas Vamos a Se usa Se desliza Güey No mames Bueno No hay que quejarnos Hay que quejarnos Cada quien hace lo que quiera Con su punta Yo antes también le deslizaba Y defendía mucho Que la gente se deslizara Lo mató Bien feo Se us No seas tu Para cuando la vas a mejorar Está potente Le dispara Lo cacha Salta Brinca Le da Se agacha Hacia arriba Abajo No es cierto ¿Cuál es pasión de golpe Vegetta Cuando se juega? No, no sé No sé ¿Cómo es eso? ¡Riguito! ¿Cuántos años? Tengo 22 años Ya que sí es mi cumpleaños En cuatro meses Ya se nos cayó un ídolo A mí me felicitan En mi cumpleaños Ya solo falta En cuatro meses Oigan Llegué aquí Tengo una tarea Creo tengo una tarea Para el mar Le trae bien quemada La cola esa De tanto deslizarle Y la trae como Calzón de viejo Dice esto Ya lo trae bien rotillo No trae Mira wey No, es que chingón Ya mátalo Ya mátalo Sacó la chiquita Sacó la chiquita Uy La mató con la otra chiquita Bueno 8 de febrero Ey, es el 6 de febrero Mauri Mauri Mi corazón ¿En dónde eres? Soy de la Ciudad de México ¿Y tú? Ey, bebé Es el 6 de febrero Calzón de viejo Amiga, una pregunta Yo quisiera hacerte La sopita Atos A tus Qué rando Iris Qué pido Un valsito Para mi pana Era para molestar Me voy a enseñar Me voy a enseñar sus chiquitas Déjenme Le doy Van a esto Bueno, me voy a dar Vivo No es que se me jare Está bien raro No es que se me jare No es que se me jare